Mami, ¿qué pasó? ¿Viste el corta uñas? ¿Para qué? Para lavar los datos. Ah, muchas gracias. Mami, pero ¿para qué sirve el corta uñas? Toma, no me la pierdas. No, mami, cállate, tranqui... Mami, pero... Si no es así, se desaparece el corta uñas. Si no es así, se me desaparece el control. Papi, ya estoy listo. Vamos a pasear en visita. Es sábado y si no es así, se me desaparece tu viejo. ¡Cachetes! ¿Mami? ¿Mami? ¡Cachetes! ¿Qué pasa, mami? O sea, yo me puedo estar muriendo acá, vos venís a la media hora y ni la vida me salvas. Ya estoy acá, mami, ¿qué quieres? Pásame mi cartera, que quiero buscar mi lente. ¡Pero la tía es ahí! ¿Estás que está...? ¡Ocho años de diseño! Te doy de comer, te doy un techo, te doy comida, te doy tu ropa... Aquí tienes, mami. Gracias, mi amor. ¡Cachetes! ¿Qué? ¿Dónde están mis lentes? Mami, los tienes en el pecho. Bueno, ¿qué te haces el canchero? ¿Todo lo sabes vos, eh? ¿Qué te pensás, que yo no los vi? ¡Anda para allá, Bobo, anda para allá! ¡Sí, sí, me voy! ¡Cachetes! ¡Mami! ¡Esténdeme tu cama, por favor, ¿qué es? Ya voy. Cachetes, cachetes, bájate, bájate, yo tindo la cama. ¡Sí, mami! ¡Listo! ¿Entendiste? Sí, sí, mami, ya entendí todo. ¿Seguro que entendiste? Que sí, mami, ya entendí todo, ya me voy a jugar. ¡Hacelo vos! ¿Qué? ¡Mami, no podías dejarlo como estaba! Porque acá la maestra soy yo, y como ya aprendiste, hacelo vos, rápido. ¡Ay, qué, 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 qué! Mi mami hablando de mí en público. Y no es porque es mi hijo, eh, pero mi cachetes es lo más bueno que hay en este mundo. Él no se mete con nadie, calladito, responsable, respetuoso. A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle haciendo cosas malas. No, 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 no. A mi hijo lo encontrás o estudiando, o limpiando, o ayudándome con las tareas domésticas. Sí, él nunca, nunca me deja que yo haga algo en la casa. Sí, nunca, todos los días, pobre, se levanta y me dice, mamá, quiero trabajar. Le digo, mi amor, no estás en edad, le digo. Y como te repito, no es que yo sea su madre, pero yo lo crié y yo sé cómo crío a mis hijos. Ah, pero en privado. ¡Sopenco! No puede ser tan bajo este chico. ¡Cachetes la basura! ¿Ahorita la tiro? No, ahora. ¿A mí ya voy? No, ya me conozco ese ya voy, ya voy, ya. ¡Cachetes, no me lavaste los platos! Ya, ¿dónde los lavo? ¡Cachetes es para hoy! ¿Es posible que no? ¡Ay, mami, hazlo tú! ¿Qué? No escuché bien, no escuché bien. ¡Que no hagas tú! ¡Mami! ¡Ay, le voy a decir que Arturo es el padre biológico! ¡Mami! ¡¿Qué?! Te quería avisar que ya aprendí a ver, y por lo tanto, ya puedo ir a la casa de mi mejor amigo a jugar a la Play. ¿Seguro que estudiaste? Ay, mami, ¿ya me dejaste tres veces la biblia? Si no estudiaste, no salís a ningún lado, ¿está bien? Ahora te tomo una prueba. ¡Salí, salí, salí, que quiero ver mi novela! ¡A ver, no, 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 espera! A ver, ya estoy acá. A ver si estudiaste. A ver, vamos con las vocales. M con A, MA. M con E, ME. M con I, MI. M con O, MA. ¿Cómo haces si no me agarras nunca un libro? M con U, MA. Esto no puede ser. Ah, a ver. ¿Qué dice acá? Mantequilla, el culo te brisa. ¿Vos no pensás que yo nací ayer? ¿Eh? Ponte a estudiar. Hijo. Madre. No seas idiota. Nosotras las mujeres somos manipuladoras. Y en cuanto el hombre se deje manipular, ya no hay nadie quien nos saque de él. Tenés razón, mamá. ¿Cómo que tengo razón? Ya me cansé. Eso, eso, anda a ponerle los puntos claros. Es el corazón que me mandó esto. ¿No está divino? ¿No está divino? Sí. Escúchame una cosa, señora mía. A mí me vas a respetar, ¿ok? Y te voy a decir una cosa y no te lo pienso repetir otra vez. ¿Dónde están los platos que tengo que lavar? Lobo, para ayudarme, no. Gordo, ¿ya están listos? Sí, mi amor. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué te pasa? Rubén, por favor. ¿Dónde te pensás que va vos? ¿Cómo? ¿Dónde voy? ¿A tus amigas? ¿El asado? ¿Que la reunión es de trabajo? ¿Qué voy a saber yo, gordo? Vamos. No, no, mi amor. Yo voy sola. ¿Cómo que va? ¿Qué voy a comer yo, gorda? Tus camisetas horribles de fútbol que tenés. Eso vas a comer. No, no, para. ¿Cómo camisetas horribles, gorda? ¿Qué vas a saber vos? Esta me costó 180 mil pesos. Aparte la rosadita, la de Messi, la nueva. Toma, ponete esta. ¿Otra vez esa? Bueno, que sí, esta te queda súper bien, elegante, muy, muy fina. Aparte te la regaló mi mamá, ponétela. Ahora sí, baja. Esta se va a irme, te va a quedar. ¿Qué haces? Ya por fin pude subir a mi departamento. Son las 3 de la mañana, ¿segura que no tienes sueño? Sí, sí, segurísima, segurísima. Como nunca me das sueño, siempre me contás cosas interesantes. Bueno, como te seguía contando, me estafaron. Quise comprar una entrada para ver a Luis Miguel y me vendieron una para ver elegante. Y lo que más bronca me da es que esa persona que yo le compré es conocida mía. ¿Te acuerdas que yo te la presenté cuando fuimos a cenar con mi papá? Hola. Hola. ¿Ya te dormiste? Bueno, descansa. Hablamos mañana, te quiero mucho. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me cortó? ¿Qué le pasa a este? Aló. Si no querías hablar conmigo me lo hubieses dicho, ¿sabes? Y no me hubieses dejado hablando sola como una loca. ¡Tarado! Yo ya no le contesto. ¿Mami? Mi amor. ¿Papi? Voy a ser influencer. Voy a vivir del canje, voy a vivir de los trenes de TikTok y no voy a estudiar. ¡Ay, de mí me da algo! ¡No, de mí me da algo! ¡No! ¿Dónde está este vago? ¿Dónde está que me...? ¿Mami? ¿Qué haces? Eligiendo la universidad en la que voy a estudiar cuando termine el colegio. ¡Ay! ¡Ay, mi amor, qué bien! ¿Y? Contame, ¿qué viste? Sí, mami, se llama Unitec, entré a su página web y dicen que tienen más de 55 años de experiencia educativa y además me metí a sus instalaciones y laboratorios y se ven muy cool. Ah, me parece perfecto. El ambiente es muy bueno, mami, y tiene una bolsa de trabajo, así puedo trabajar desde que yo me gradúe. ¿De la bolsa? Ay, mami, Unitec tiene muy buenas opciones de pago. Sí, sobre todo apoyo económico. ¡Como una beca académica, mami! Me encanta. Lo difícil va a ser elegir la licenciatura o la ingeniería que quiero, pero ya estoy en eso. Igual de estudioso como el padre. Rubén, ¿quién descubrió América? Messi. A ver, seguimos con el verbo. Apagame la tele. Presta atención. Conjugame el verbo brincar. Yo brinco, tú brincas, el brinca. Bien. ¿El verbo caminar? Yo camino, tú caminas, el camina. Papi, ¿tú sabes confugar? Obvio. A ver, ¿conjugas el verbo de mi cuda? Yo de mi culo. Cuando tu hijo come en casa ajena. ¡Mami soy! No me gusta la comida. Ay, mi amor, espera un rato. ¡Elvira! ¿Qué? ¿No le freís un poco de papas fritas a mi gordo? Le cae un poco mal el arroz. Ah, pero la mami de antes. No me gusta la comida. Bueno, mi amor. Elvira, tu hermana, ¿lo puedo llevar un ratito al nene al baño, por favor? Sí, pasa. Alegracias. ¿Qué línea es el baño, mami? Juguetes, mi amor. Vení que te muestro. ¿Y tus juguetes, mami? ¡Te voy a matar, pendejo! ¡Mami, es que no me gusta la comida de la tía tía! Si hay caca, comes caca. Mi amorcito. ¿Mi amor? ¿Vas a querer que te haga tu merendita? Sí, sí quiero. ¿Con tu licuadito? Sí, sí, mi licuadito. ¿Y en mi casita de superhéroes? Sí, mi amor. ¿Con tu tostadita? Sí, mi tostadita. ¿Con mi palta y mi tomate cherry? Sí, sí, sí. Ya te lo hago, baby. Dale, sí. ¿Vos me estás grabando? Ay, no, no. ¿Me estás grabando? Pero, gorda, mi reputación, gorda. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Pero qué van a decir mis amigos, gorda? Bueno, bueno, que se enteren que te la vas a león, pero sos un gatito tiernito. ¡No, gorda, soy un león, gorda! ¿Qué tenemos que sacar, por favor? Claro que sí, enseguida voy a sacar. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde vas? Voy a sacar la basura, amor. ¿Qué basura, Rubén? Si yo ya saqué la basura hoy. ¿Qué vas a sacar? La que estaba al fondo, amor, ¿no te acordás? A ver, quiero ver. A ver, déjame ver eso. ¿Qué basura estás hablando? ¡Ah, basura, ¿no? ¿Por qué querés ir a jugar a la pelota? Y después del fútbol, qué sé yo, un fulvazo, ¿eh? Mira. ¡Gorda, es que vos nunca me dejás ir a jugar a la pelota con mis amigos y yo necesito distraerme, gorda! Ok, ok. Ahora, por mentirme, no hay nada de fútbol. Dale, te vas a ir a la cama a dormir. ¡Dale, a la cama! ¡A la cama! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Hermano, estoy en problemas. ¿Qué pasó? Le dije a mi mujer que estaba en la casa y estoy en una fiesta y me está pidiendo fotos, hermano. ¿Y qué tipo de fotos le está pidiendo? Una mirando Netflix. Deja, ahí voy. Una en la que te veas, Rubén. ¡Ay, gordo, una cuerpo completo! ¡Uy, pero qué cargosa! Bueno, ya está. Una que se vea su carita, señor. ¡Ay, gordo, vos siempre con tus chistes! Escuchame, voy a quedar dos días más en la casa de mi mamá, ¿vale? Amigo, sos el mejor. No, amigo, tranquilo. Para eso estábamos rey. Me parece que se vienen cositas en la semana, ¿eh? ¡Eh, cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buzo rosa, una señal. Camiseta de Messi rosa, otra señal. Bueno, globos. ¿Qué más hay? Dígame señales, chicos. Esto. ¡Epa, Argentina. ¡Pasajes! ¡Vuelve! ¿Pasajes a dónde? ¿Se puede saber? Se va, cachete. ¿A dónde se va, cachete? No, no sé. ¿Se vienen cositas? ¿Qué andas? ¡Cachete, rápido! ¿Qué tan bueno sos para matemática? El mejor, mami. Dos por dos, cinco. ¡Ay, hijo de tu madre! Igual de bruto que el padre dio. Ah, pero sí saben lo que pasó el fin de semana con la vecina, ¿no? Ay, mami, ¿vieras qué feo? Se agarraron de las greñas las vecinas y se tiraron hasta el piso. ¡Eh, eh, eh! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Cómo es de bueno para el chisme! Bueno, tengo a la mejor maestra, ¿no? No, no, a mí no me digas que soy chismosa, ¿eh? Mami, ¿viste la camioneta del vecino? Ay, sí, era blanca con una raya. Ay, sí, soy chismosa. ¡Papi! ¡Papi, papi, papi! ¿Sabes qué día es hoy? Un jueves común y corriente, ¿por qué? Ah, no. Que no te escuche mi mami, ¿eh? ¿Por qué? ¡Papi es lo que mi mami quiere! Yo quiero un celular y mi mami unas flores. ¿Y por qué es tuyo más caro? ¿Y por qué te olvidaste? El iPhone 14. Si no puedes el 10, nomás me confundí. Comprado. Voy por las flores. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Cachetes? Mami, ¿dónde va? ¿Sabes qué día es hoy? No. ¡Segundo celular del día! ¿Es aniversario de bodas, mami? ¿No lo sabías? No. Ahora le digo a mi papá. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué feo! Ya tengo su regalo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Devolverle el teléfono que te va a dar y a vos un chanclazo por pedir cosas caras. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Cachetes! 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 ¿Qué haces? ¿Dormir otra vez? Tenés que dar el show. ¡Es aniversario! Y eso no es todo. ¡Nos vamos de gira! ¿Qué? Y tengo la lista. ¿Vos a la resistencia corriente? La plata cayó de la mar del plata. ¿La tira internacional? ¿Para cuándo? Sí. ¡Nos vamos a mi país natal! ¿Cuándo? Perú. ¿Pedú, cuándo? Bueno, explícale vos. Machu Picchu, ceviche. ¡Ah, Perú! ¿No hubieras dicho antes? Y nuestro primer destino es acá en Perú. Amigos de Perú, el día 26. Nos vemos ahí con misión, cachetes. ¿Vas ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me quedo sin haza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me quedo sin haza! ¡Es excelente! ¡Qué? ¡El mejor momento para no hacer nada! ¡Cómo va, cachete! ¡Gáñame para el segundo nivel, papi! ¡Ahí viene! ¡Uy, la huevetera! ¡Uy! ¡Te pasé, te pasé! ¡La trofina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me quedo sin haza! Escuchame, una tata de cuatro súper facilita Si habíamos dicho que cuatro por tres es doce ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis Y cuatro por cinco es veinte Ya me ya sabía Seguimos con la tabla del cuatro Cuatro por cinco ¿Qué me pasa? Hola, gordo Amor Amor, ¿me compras toallitas, por favor? Bueno, dale Paso por la farmacia y compro Chao, chao Hola ¿Me das un paquete de toallitas, por favor? Sí, ¿qué marca? Uy, no sé Verá que llamo a mi mujer Siga, siga usted Gordí, ¿qué marca? Nosotras se llama, amor Ah, ok Dale, dale, mi amor Perdón Eh, marca nosotras Ok, ¿con alas o sin alas? ¿Cómo alas? Uy, no sé Eh, verá que llamo a mi mujer Siga, siga, siga Uy, Dios mío ¿Qué pasa, gordo? Gordí, ¿con alas o sin alas? No sabía que vos lavantos toallitas, gorda Con alas, amor, con alas Bueno, bueno, bueno Ahí voy, ahí voy, ahí voy Perdón, eh, perdón Con alas ¿Con perfume o sin perfume, señor? Ay, pero no sé Qué complicado que es Mira qué llamo ¿Ahora qué pasa, amor? Gorda, ¿con perfume o sin perfume? Hasta esa cosa tiene aroma Con perfume, amor Con perfume Bueno, bueno, bueno Chao, chao Dios mío Perdón, perdón Con perfume, por favor ¿Como olor a uva o como olor a chip? No, 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 mira ¿Sabes qué? Tomá, tomá Tomá el celular Marca a mi esposa Y pregúntale a ellas Comprar tu hallita Más complicado Que tomar sopa con tenedor Loco Amor auxilio ¿Qué pasa, gorda? Gordo Hay un monstruo Debajo de la cama Ay, gorda Gordo Ya no estás muy grande Para esas cosas, gorda Gordo, es en serio Creo que me quiere comer No, no, basta Basta, basta Basta Deja de hablar tonterías ¿Sí? Yo tengo que ir a trabajar Y si te quiere comer Que te coma Chao Gordo, en serio Te estoy... ¿Viste? Te dije que iba a funcionar Y mira que le dijiste Sí También le dije Que me ibas a comer Así que señor monstruo ¡Cómame! ¡Mami! ¡Mamita! ¡Mamita! Hice un dibujo De la familia ¡Otro más, mi amor! ¡Cómo me encantan tus dibujos! ¡Sos un talentoso! Se lo enseñaré a papi Cuando llegue ¡Le va a encantar! ¡Ay, sí! Mamá Yo Papá Y la otra mamá Mi amor Te juro que todo esto Tiene una explicación ¡Cachete! ¿Mami? ¿Qué pasa? Que no me carga la serie Entro a fuego Tampoco me carga nada ¿Qué pasa? ¿No te llega el internet? ¿Qué es dado? ¿Ves? Ah ¿Ves esa cajita negra Que está ahí? Sí Bueno, eso se llama router No hay ninguna luz vendida Eso significa que el router Se ha desgastado Necesitamos uno nuevo ¡Ay, pero cachete! Vamos a ver que yo no sé De tecnología ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se compra eso? Ay, mami ¿Pero para qué tienes un hijo? ¿Ves este router de acá? Este es el deficiente Papá Esa cosa se ve muy tecnológica ¿Eh? Router máxima potencia 2023 Con este te llega el internet Hasta el supermercado Y hasta la iglesia Ya te paso la tarjeta Para que lo compres Dale, mi amor ¿Vas a comprar la Playstation 5? ¿El qué? ¿Ese es el aparato Con el que te vas a quedar Todo el tiempo enganchado Y no me vas a agarrar Un libro, cachetes? Y apurate arreglando eso Que mi serie no puede esperar ¿Vale? ¡Dale! ¿Qué estás haciendo? ¿Me estoy haciendo un huevo? ¿Cómo? Esto ya está hecho Pasame un plato Un plato Un plato Uy, lento Igual al pan Toma Toma Pero mira el aceite Que me desperdicia Mucho aceite Amigos, hemos llegado Al Metropolitan Lugar Donde a partir del 15 de julio Cachetes y su familia Les traerán a ustedes El mejor espectáculo De vacaciones de invierno Vamos al teatro Llegamos al teatro A la sala Donde Misión Cachetes Se va a presentar Miren las sillas Amigos, ahí se van a sentar Ustedes Ahí van a estar comiendo Sus pochoclos Mientras ven a Cachetes Y a la familia Baja, baja acá Esto es algo que ustedes no ven ¿Qué pasa en partas? O en bambalinas Acá, miren, miren, miren ¿Reconoce en este traje? El de la abuela Por acá ¿Qué encontramos acá? El del papá de Cachetes Pero aparte de haber trajes Hay personas que me van a vestir Rapidísimo Te quiero dejar Una rosa Al despertar Cada mañana Oh Qué mala suerte Negamos Que tengo yo Acá lo van a escuchar en vivo Y ellos ya están listos Cachetes, ¿están listos? Más que listos Muy bien Mamá, ¿están listas? Están listas, pero a mí no me apures Dale No, no, bueno, perdón Papá, ¿están listos? Listo, toca yo Te espero para que veas en vivo Gran parte de mi carrera artística ¿Qué me dijo que el amor? Gordo Gordi ¿Estás aburrido? Un poco ¿Jugamos a las escondidas? Bueno Dale, párate Yo cuento primero Dale 1, 2, 3, 4, 5 Lindo Me encontraste, Gordi Te encontré Lo que costó Está buena, ¿eh? Ahora voy yo Dale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pero ¿dónde se escondió esta mujer? Ya la busqué en toda la casa No cabe duda que es una buena ¡Protera! Buenas tardes Enviando a decidir Decibir ¿De dónde? Estados Unidos ¿Quién de envía? Arturo ¿Cuánto de envía? 50 dólares Denme ahí, por favor Antecedentes penales Certificado médico Certificado de estudios Acta de difusión de los abuelos ¿Tarjeta de vacunación Del COVID-19? Vacunación ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? Sí, no ¿Reciba de luz? Sí ¿Ticket de la compra Del pan de hoy de la mañana? ¿Entrada de la brecha? ¿Quién? Aún no está disponible Su dinero ¿Qué? Tiene que llamar A la sucursal principal O a la persona Que le envió el dinero ¡Hermano! Son 50 dólares Está en tu papeleo ¡Siguiente! ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué me estás picando La cebolla tan grande? Vas a hacer un guiso, Rubén ¿Cómo es eso Que me empezaste a soferir El tomate, Rubén? Primero va la cebolla ¿Qué más gruesa? El tomate lo vas a derretir Todo No me hiciste el arroz No me hiciste el arroz ¿Qué momento vas a hacer el arroz El arroz y el guiso Tienes que estar al mismo tiempo Para poder comerte Descogelaste la carne, ¿no? No, no, descogelaste la carne Sigue la nevera Y vos mío ¿Vos te pensás que mi microondas Hace el sol que lo vas a... ¡Ah! Así no puedo cocinar, loco ¿Así no podés cocinar, mi amor? Claro que no, mi amor Claro que no Estás con el tiqui 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 Y no me dejas cocinar Ah, así te ponemos Cuando yo estoy manejando ¡Cuidado el auto! ¡Frena! ¡Anda más despacio! ¡Cuidado el rejino! ¡Cuidado el nene! ¡Anda más despacio! ¡Tiqui tiqui tiqui tiqui! ¡Arda, me tenés! ¿No podés cocinar? Yo tampoco puedo manejar ¿Y sabes qué? Tira uno de esos que yo no pienso A comer tu comida Y no tengo ganas de cocinar Así que te pedís delivery ¿Qué? Tres hijos en el 2013 ¿Cómo lo voy a mantener? ¡Eh! ¿Qué? Así no Agarrame el vaso Aparte el marido se dedica a la cosa ¡Eh! ¿Qué? Servite en el vaso, tonto ¡Ah! Acá te traigo la manutención del nene Ya pude traerte la manutención de este mes Ya era hora, ¿no? Te atrasaste un montón este mes Cada vez se pone más insoportable ¡Dios! ¡Papi! Hola, hijo Cachete, escúchame Decirle a tu mamá que esta es la manutención de este mes, ¿vale? Sí, pa Ya se la doy ¡Gracias! Por fin, mayor de edad, Cachetes Es mi última manutención Papi ¿Qué haces, Cachetes? Escúchame una cosa Decirle a tu mamá Que esperé tanto este día Que esta es la última manutención que le doy Tomá Gracias, viejo Y que al fin Me libro de esa vieja bruja Yo le digo Papi ¿Y? ¿Qué te dijo tu mamita? Me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá Este es para usted Muchas gracias No, por favor ¿Y este es para usted? Gracias, querido Buen provecho ¡Ey! Espera ¡Ay! ¿Ya rezaste? No Pero si vos sabés que siempre rezamos antes de comer Sí, pero eso es en casa cuando vos cocinás Acá el chef ya sabe cocinar Ese compa ya está muero Gordí Gordo Hoy te salió muy deliciosa la comida Muchas gracias, mi amor Hoy también fuiste un tigre en la cama, eh ¿En serio? Sí ¿Sabes, amor? Extraño mucho a mi soya Ay, ¿sabes que yo también extraño a la mía? Quisiera que esté acá con nosotros Hoy amaneciste más hermosa que nunca Vos también amaneciste muy guapo hoy, mi amor Te amo Yo te amo más ¿Viste? Sí funciona Sí, la verdad que sí Deberíamos mentirnos más seguido Así vamos a estar mejor No sé cuánto me va a durar Mami, pero ¿por qué hiciste eso? Cachetes, estás muy chico para tener novia No ¿Ya? Ya no Porque mi mamá me despantó ¿Por qué? Porque está muy chiquito, Rubén Ah, esas cosas te preocupan A mí me preocupa cómo se sienta Papi, ya te dije que es por comodidad ¿Cómo va a ser comodidad? Yo me siento así, se me aplastan los... No me interesa saber que te aplastas, ¿sí? Mami, pero yo la quiero Cachetes, no Disfruta tu niñez Y vos como padre, decide algo A ver, campeón Escuchame una cosa Nunca te dejes hacer chupetones Porque te espantan el ganado ¡Rubén! Pero la verdad, se te van Un consejo sano, inteligente Cuando juegues a la botella borracha Sentate al lado de la más linda Así la... ¡Tampoco es ese! ¡Pero es inteligente! Uy, ¿dónde está mi chacla de fierro? Papi ¿Y cómo me bozo este chupón que tengo acá? ¿Tienes uno? Sí Mira, tu mamá en su maquillaje Tiene una base ¡El chame del destino! Es que yo al señor le dije que se casara, ¿no? Pero al señor le gusta que lo humillen Sos igual a tu padre Claro, en esta casa El niño no se lavaba un plato Pero a su esposa Hasta los calzones le lava Pero mamá siempre la... ¡Te callas! Ahora la llamo yo ¿Aló? ¿Aló, señora? Si se le puede decir señora A una persona como usted ¿Vos de pensar que yo traje hijos a este mundo Para que vos los hagas sufrir? ¿Eh? ¡Ocho años le di seno! ¡Shh! ¡Casate! Yo todavía le estoy dando Y no digo nada Pero vos de... ¡A mi hijo lo repito! ¿Aló? ¿Entendés? Sí Sí, gorda, ya voy ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero ya voy! Dice el masoquista ¿Qué te puede decir ella Que no te diga tu madre? Que se compró un baby doll nuevo, mami Con eso no puedo pelear ¡Pajillo igual al padre! ¡Cachetes! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Me pasan las cinco? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¡Dod! ¿Y el que la vende? ¡Vende, don! ¿Y el que la compra? ¡Comprato! ¿Y el que la hace? ¡Trabajato! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafato! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? ¡Cachetes y joceno! Quedan expulsados del parcial Uno por burro Y otro por copiarse del burro ¡Y el que me va a matar! ¿Cómo te fue tu examen inglés? ¡Dame la chancla que me castigó solo! Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? Y es más que eso Son clases de inglés en vivo en Open English Es más, recién salgo de una Y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos ¡Mami! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías Y vamos para que arranques Que a fin de año tenemos que ir a Disney Con la jubilación de tu abuela ¡Obvio! ¡Sí! Papi ¿Qué? Yo también me voy de la casa Hijo ¿Pero por qué te vas a ir? Si acá no te falta un plato de comida, gordo No pagas alquiler No pagas luz No pagas agua No pagas renta No pagas el gas No te lavas un maldito plato No te lavas el baño Tu cuarto todo el tiempo para sucio Te levantas a la hora que querés Estás todo el día pegado en ese celular Y le contás a tu mamá Todo lo que hago con mis amigos Es más, ¿sabes qué? Te vas de mi casa mantenido de miércoles No, papi, no, no, no No, qué broma Ándate, ándate de mi casa Ándate No, papi, te estaba probando En serio Te salió muy bien, campeón Ándate, ándate Ándate, no tiene nada ¿Ida a dormir? ¿El primer mes de novios? Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida Uy, ¿verdad, amor? ¿Qué pasó? Me olvidé de sacar la basura Hoy vengo, dale Ay, no, no Vení, vení a acostarte La sacamos mañana ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno Ah, pero con 20 años de casados ¿Sacaste la basura? Sí ¿Cerraste la puerta con llave? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Me tendiste la ropa? Sí ¿Te fijaste si cachete ya está durmiendo? Sí ¿Cecaste los platos después de lavarlo? Sí ¿Sacaste las naranjas de la heladera Si el zumo no está frío por la mañana? Ah, no, eso me olvidé Pero es el celo, güey Yo tengo que estar atenta A todo lo que pasa en esta casa, carajo ¿Pero qué hijo de puta? Indudablemente el niño está muy mal alimentado Ay Y no puede consumir dulces No, 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 voy a comer dulces Familia ¿Papita? Hola, campeón Qué bueno que llegaste Sí, gordo, vengo moldido del trabajo Ay, pobre, ya me imagino Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo No, de nada ¿Mami? ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores Ey, ey, ey Deja de mentir Tu papá no ha dicho eso Él bien sabe que no puede comer esas cosas No me crees No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí Uno, dos Dos ¿Eh? Aquí tienes, papi Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? Vos sabés que el nene no puede consumir dulces Si le... Sígueme para más consejos Amiga preciosa ¿Qué pasó? Amiga, hoy se arma tremenda fiesta en la noche Y hay barra libre Tenemos que ir... Hoy no puedo, amiga Estoy en misa ¿En misa? En misa, brosa, cama, gordi Hoy no puedo Ay, gorda ¿Me vas a dejar sola? Ay, para la próxima, amiga Para la próxima te prometo que estoy, ¿vale? Chao Vamos a la próxima Amiga Hola, gordi Esta vez no me puedes decir que no Hay un evento hoy en la noche Y va Julián, el que te gusta Arreglate ya ¡Papi! ¡Aaah! Pero tampoco puedo, amiga Pero vos estás embarazada ¿Qué te pasa? ¿Por qué me negas todos los planes? No, no es eso, gordi Sí, sí, la próxima Chao, chao, chao Nunca puede Amiga ¿Qué pasó? O sea que ahora salís con una amiguita nueva Pero, ok Olvídate de mi existencia Olvídate de mi southfit Olvídate de mi maquillaje Olvídate de los chismes que te contaba Y del vibrador que te prestaba Pero yo siempre te invito Yo no voy a tener A una mejor amiga como traidora, ¿ok? Chao Ay, gordi Estás con 42 grados de fiebre ¿Y pensás en salir? Gordo, viva o muerta Ella no puede salir con una amiguita nueva, ¿ok? Mi amor Gordo Todavía no puedo creer Que vayas a salir con mis amigos Si vos estés tan tranquila ¿Viste, gordo? Eso es para que te des cuenta Que no todas las mujeres jodemos Sí, mi amor ¿Qué problema con esas mujeres celosas e inseguras, eh? ¿Y con quién vas a ir, amor? Voy a tomar el barcito que está en Plaza Serrano Ahí con mis Con mis amigos Juan y Juli Y Juli Es acá, cerquita Y te prometo que Te prometo que no Que no va a haber mujeres Sí, claro Como si esas cosas pasaran Amigos Veo esta portada Y me vuelvo loco Ya tenemos fecha Tenemos fecha oficialmente El día 9 de junio Van a poder disfrutar De esta respuesta Del papá de cachetes En una canción, amigos Una canción que tiene humor Una canción en la que aparece toda la familia Una canción en la que aparecen Además de mi persona Otros amigos influencers más Estoy viendo el video Y quiero mostrarlo ya Pero bueno Hay tiempo Te dejo el link Hace clic Y vas a hacer el pre-save Y cuando llegue el 9 de junio Te va a llegar una notificación En la que el video Ya está subido Y vas a poder disfrutarlo De inicio a fin Lo quiero Cachetes, concentrate acá No quiero que me desapruebes matemáticas Si no me contestás bien No sabís más Buenas Buenas noches 7 por 5 ¿Cuánto es 7 por 5, cachetes? ¿Cuánto es 7 por 5? ¿35? Muy bien ¿Cuánto es 8 por 9? ¿72? Muy bien Bueno, guarda todo Que vamos a cenar ¿Sí, papi? Otro día más Que mi mujer no devuelve La valija a la vecina Pero qué irresponsable que es No se la voy a tener Que llevar yo Porque esta mujer No lo va a hacer Y no quiero que estén hablando Que no devolvemos las cosas Ay, no Gordo, no te vayas Te juro que ya nunca más Te vuelvo a hacer limpiar El baño ni lavar los platos Pero por favor No te vayas Te voy a ir a dejar A tomar con tus amigos Los fines de semana Y no te voy a obligar A ir a la casa de mi mamá Por favor, no te vayas ¿Me lo prometes? Sí, te lo juro por mi hijo Ok Dame un permisito Que voy a llevar Esta valija a la vecina Se la prestaste Y no la devolviste más Permiso Ya juraste por mis hijos, eh Permiso ¿Será que el señor Le puede quitar ese sonidito A su teléfono? ¡Me fastidia, Rubén! ¿Rubén? Ese maldito RUM, RUM, RUM De tu teléfono Me tiene cansada ¿Y por qué tenés el teléfono En silencio? ¿Será que alguien Te está escribiendo Y no querés que me entere, no? Sí, seguro es Cachete, Cachete ¿Cómo te sentís con el teatro? Hasta ahí, hasta ahí Es una emoción Es una emoción Para toda madre Y estoy muy contenta Y orgullosa de él Cachete no está Ni en la casa Ni en el colegio ¿Qué va a venir a un teatro, hermano? ¿Ya viste la cantidad De butacas que hay? Cachete no te llena Ni una fila Soy el nuevo Justin Bieber De 2023 Así que muy contento Cero talento Cero carisma Solo sabe pedir plata Yo siempre Siempre confío en él Siempre lo amo Y no veo No veo la hora De que llegue Y toda la gente Está ahí aplaudiendo Mi cachete Ay, me emociona mucho La verdad Nací con un micrófono Nací artista Soy una estrella Pero van tres funciones Agotadas Y la cuarta ya está a la venta Es mentira Eso es Matilda Acá no El de limpieza Va a estar por ahí Yo sé si toman Para ti Porque yo veo dos técnicos Gorda Espero que lo que te voy a decir No arruine nuestro matrimonio ¿Qué pasó? Estoy podrido De la bruja de tu mamá ¿Repetí lo que dijiste? Que me cansé De la careñandú De tu vieja Es la primera vez Que coincido con vos Yo tampoco no la aguanto Gorda Ay, por fin lo reconoces Dijo que se quedaría Un fin de semana Y ya van cinco meses Gorda Cinco meses Que no agarro el control Ese día estuvo el partido De Real Madrid y Barcelona Y puso el arroz de Guadalupe Lleno la heladera Y al día siguiente Parece que la fueran a pintar Vacía la heladera Compro el diario Para ella Compro las facturas Para ella Y todavía me dice Compraste poco Bueno, ¿y qué hacemos? La echamos Mi madre no se va a ir Yo la conozco re bien Parece que yo la paré Mira, vamos a hacer esto Mañana yo te voy a pedir un café Y te voy a decir Esto está frío Vos me vas a decir No, está caliente Yo te voy a decir No, frío, no, caliente No, frío, no, caliente Y armamos tremenda discusión Luego se la hago probar a mi sogra Si ella dice que está frío La echas vos Si dice que está caliente La echo yo No tiene salida la vieja esa Nada mejor que un café Para despertarse ¿No? Gorda, esto está más frío Que tu corazón No podés ¿Qué? ¿Cómo frío? ¿Vos fumaste algo? Está recaliente Caliente te despertaste vos Sí, porque soñé con tu mejor amigo ¿Qué? Bueno, basta Vamos a preguntarle a tu mamá A ver qué onda Sohira ¿El café está frío o caliente? Puede estar frío o caliente Pero yo de esta casa No me voy Sí, sí Ya estamos listos ¿Qué pasó? A mí la gente de producción Me está llamando Me dice que el teatro Ya está yendo Y que nos están esperando Ay, se me bajan la presión Amor ¿Necesitas algo? Sí, mi amor Tráeme una gaseosa Por favor, que quiero azúcar Sí ¿Gaseosa o jugo? No, no Gaseosa, gaseosa ¿Lite o con azúcar? Con azúcar ¿De botella o de lata? De botella, Rubén Uno o dos litros Mira, tráeme agua ¿Tale? Agua Frío o caliente ¡Fría! Sí, pará De la canilla mineral Te vas a jugar Te vas a jugar ¿Qué haces el viración? Más de un poco Mirá cómo te pones Uno que se preocupa por vos Hermano Zafé, Zafé ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo? Llevo una hora Ahí voy a verlo ¿Dónde están? Mi amor ¿Vas solo conmigo? Te voy a matar Con pistola, con cuchillo La puta madre Dios, es tuyo La mía Ah, no ¡No, no, no, no! Aquí, abudido, cuate ¿Y tú? ¿Cómo que ya están en el parque? ¿Dónde te voy? ¿Papito? ¿Mam? No Estoy ocupado ¿Mami? Mi amor Estoy preocupado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque veo vos dos ¿En serio? Sí Y de ahí en Google Maps Que eso le pasa a todos los chicos Que tienen dispositivos electrónicos Por mucho tiempo Que quizás tienen mucha luz Sí Y eso puede provocar Una ceguera Muda en el chico Ay, me va a dar algo Ay, no Pero es que mi papi Me tiene todo el tiempo con esto Y nunca me saca al parque Rubén ¿Cuándo vas a llevarle al parque? Todo el maldito día Con esa tablet Se va a quedar ciego, ¿eh? ¿Se queda ciego? Te la corto ¡Pum! Ya te saldí Ya voy para allá, chicos Ya no te saldí Ya voy para allá, chicos Gordo, mi amor ¿Vos qué pensás de la dieta? Ay, mi amor Vos sabés que yo no comparto Lo de la dieta Pero por acompañarte a vos Para que no lo hagas solita Lo hago ¿Tenés hambre? Mucha Sí, yo también Vamos por la chocotorta Que está en la heladera No, 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 mi amor Lo que vas a hacer Es apagarme esa serie Vamos a acostarnos Porque si no Uno piensa que tiene que comer Y que tiene hambre Y esas cosas, no Joder ¿Ya se durmió? ¿Está rápido? Ey, ¿ya te dormiste? Ey, ey, ey Rubén Bueno, ya Rubén ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a comer? Ay, pero Gordi ¿No dijiste que durmiéramos Para no pensar en comida? Sí, pero no me dio sueño Sigo teniendo hambre Y no quiero engordar sola Vamos ¿Qué cambiaste tu contraseña? Porque sí, amor No empecé ¿Ocultas algo seguro, no? No oculto nada, mi amor No, dámela No, ¿por qué? Perdiste, flaco Dame el celo Dame el celo Sí, sí, toma, toma Sacaré la contraseña Y decímela Sí, te la pongo, te la pongo 10, 14, 21 10, 14, 21 ¿Y esa contraseña? La cambié, mi amor Sí, sé que la cambiaste ¿Pero de dónde salió Si no es fecha nuestra ni nada? No discutamos ahora Está armado O sea que yo tengo que estar armada Para que vos me des tu contraseña, ¿no? Pero, mi amor No entiendo de qué te quejas Es privacidad de cada uno Privacidad no hay Desde que nos casamos, Rubén Sí, nos casamos Pero somos individuos por separado No, porque el cura dijo En la iglesia, clarito La unión es todo La unión hasta que la muerte nos separe El celo, pa ¿Dá celo? Ah, sí, toma, toma Ey ¿No querés vender ese celular? No, no, no se lo tenés ¿30 mil te sirve? Ay, la puta Toma Buenísimo, gracias Vamos a vos 10, 14, 21 Ay, Eduardo Vos por cualquier cosa te enojas ¿Cualquier cosa es verte salir De la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí Nos cortaron el agua por no pagar ¿Con qué agua crees que te bañaste? Encontraste comida en la cocina, ¿no? Sí ¿Cómo crees que cocine si hoy no hubo dinero para la comida? Viste tu partida de fútbol, ¿no? Sí ¿Con qué luz y anoche nos cortaron la luz? ¡Para, para! ¿Quién te dio para que pagues la luz, para que pagues el agua ¿Y quién te dio para la comida? El vecino, amor En cambio, deberías estar agradecido Y yo voy y casi le pego Vamos a hacer una tortita sin leche, vamos ¿Cachetes? ¿Venías a desayunar? Sí, mamita Cachetes, ¿qué te pasa? Amor, cachetes, se está convulsionando ¿Qué pasó? Cachetes Gordo, ¿qué te pasa? Tranquilos Cálmense No pasa nada No se preocupen Es que acá dice Agítese antes de usar Ahora sí A ver, come Hoy cumpleaños mi gordito Y le voy a regalar algo bonito Seguro guardo ese dinero para comprarme mi regalo Mi amor Amor, ¿a dónde vas? Voy a comprar, ¿por qué? No, no, por nada, bebé Anda tranquila Bueno ¿Llegaste? Sí ¿Y qué compraste? ¿Tu regalo de cumpleaños? ¿Y qué es? Adivina Ay, no sé, no sé, decime ¿Te acordás que tus amigos te invitaban a jugar a la play? Sí ¿Y vos te ponías triste porque eras el único que no tenías play? Sí Bueno, fui a hablar con tus amigos para que no te inviten más a jugar a la play Y de regalo te traje esto Un chupetín ¿Qué es lo que tienes ahí? Un práctico, no, ya no sé ¿Prioridades o prioridades? Eso sí, prioridades ¡La puta madre! Mi amor ¿Qué pasó? Quedé embarazada Ay, no No, 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 no Si mi mujer se entera, nos vamos a matar a los dos Toma Llévate esta mochila con dinero Y andate a España Andate lejos Eso te va a alcanzar para todos los nueve meses antes que nazca el bebé ¿Y vos? Yo te voy a llamar todos los días, mi amor No los voy a olvidar ¿Qué no? Y por favor, cuando el bebé nazca Me mandas una carta Sin tu nombre Solamente que diga la palabra espagueti Así yo voy a saber que el nene nació Y le voy a enviar más dinero para mantenerlos a vos y a mi criatura, ¿vale? Sí, mi amor Te voy a enviar esa carta Chao Andate, andate, andate Gordi Te llegó esto, dicen que es para morir ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Y qué es lo que hizo que a su marido le dé un paro? Solo le di una carta y cuando la leyó se me desmayó ¿Qué es lo que decía la carta? La carta decía Espagueti, 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 espagueti Tres con salchicha Y dos con concha ¿Qué te di, guacho? ¿Qué te di? Cerra la boca y dame la plata Dame tu plata, dame tu plata Que tengo una punta acá y te la puedo clavar Sí, sí, no, no, no No me das, tibet Toma, toma, toma Ah, no No, no, no estábamos recibiendo pesos ¿No? No, ya no, dolarizamos ya Ah, no, no tengo ¿Y en Paypal no tenés nada? ¿15 dólares, 20 dólares, nada? No, es que a mi papi todavía le pagan en pesos ¿Y conociendo a mi mami deberes a mi papi y ella lo asalta primero? Y bueno, ¿qué te robó? ¿Te robó el celo? ¿Qué es bueno? Bueno, va Guacho, dame el celular, dame el celular, dame el celular o te clavo Ah, no, vos me estás cargando Android No, viejo, nosotros estamos robando de iPhone 6 para arriba No, eso no, no tengo No, no, no te robo nada, no te robo nada, anda tranquilo Sí Y acordate, cuando pase por esta calle, traete uno o dos dólares Bueno, sí, chao Muchas gracias, eh Qué desastre, eh Este país no da para más Se cae a pedazo, no da para más Gordi, alistate que en 10 minutos vamos para el gimnasio, eh ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no querés, no vayas Ah, ahora soy una perezosa Calmate, bebé Soy una histérica Pero yo nunca dije eso, mi amor ¡Me estás tratando de mentirosa! Mi amor, a ver, calmate Si no querés ir, no vayas Quédate acá, mira tu serie Yo me voy con Jorge, jugar a la pelota o entrenar ¿Va? Ahora vengo ¿Y por qué querés ir solo a la calle? ¿Eh? ¿Querés irte solo, no? Hay otra, ¿no? Claro, hay una morra que te baila sola No, bueno, bueno, no voy Me quedo No, 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 vos no te vas a quedar Yo no quiero tus lástimas Yo me voy a quedar acá mirando mi serie de mujeres despenetradas Digo, despechadas Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan No sé qué hago haciendo ahí ¿Qué haces, hermanito? Al final no voy a poder ir, amigo Me voy a quedar en casa con mi mujer Pero no porque yo no quise, ¿eh? Es porque él no quiso ir ¿Qué te pasa, gorda? Después tus amigotes andan diciendo que yo soy una tóxica ¡Yo no soy una tóxica! ¿Cómo no? ¿Me oíste? Antes muerta que tóxica Solo cuido lo que es mío ¿Cuándo vas al doctor de niño? A ver, cachetes Sí, contame ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, pues, mire, Doc Dese cuenta que yo me estuve sintiendo muy... ¿Qué tengo, mami? Ah, sí, perdón, doctor Últimamente me hace caca verde Ganas de vomitar y hace fiebre de 39 Sí Ah, pero cuando vas al doctor de adulto A ver, Rubén 30 años, malestares Sí Sí, contame, Rubén ¿Qué sentís? Bueno, Doc A ver, sí Eh... ¿Puede pasar mi mujer? Pero mirá la hora en la que llega la señora de la casa ¿Dónde estabas? En casa de Kim, te dije Ah, en casa de Kim ¿Qué vas a hacer? Hola, Kim, ¿cómo estás? Hola, Rubén Una pregunta ¿Mi mujer está con vos? No, ya se fue hace ratito Debería estar llegando a casa ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, 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 no pasa nada Que tengas un lindo día Chao ¿Viste? Igual llegaste al siguiente día Así nos habíamos quedado Ey, 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 ey Vení ¿Qué pasó? ¿Vos dónde estabas? Te dije que estuve en lo de Luis, amor Hola, Luis, ¿cómo estás? Bueno Una pregunta ¿Rubén está con vos? Sí Sí, sí, sí Rubén Rubén está aquí conmigo Se está bañando Se está bañando ¿Quieres que le diga algo? No, 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 no lo molestes Déjame ahí que se refriegue bien la cola Yo lo llamo más tarde Chao ¡Cállate! Voy a llamar a Jorge Hola, Jorge, ¿qué tal? Discúlpame ¿Rubén está con vos? Sí Justo está durmiendo Ah, está soñando ¿Pasó algo? No, no pasa nada Déjalo tranquilo Que a Carlos termino de soñar ¡No, no, 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 no! Hola Amigo En dos horas te busco, eh Alistate, alistate Dale, te espero No me hagas esperarte Te lo pido, por favor Chao ¿Y qué onda? ¿Ya sabes lo que te vas a poner? Sí, sí, sí Ya me estoy vistiendo Escuchame En una hora llego, eh Sí Bueno Bueno Decibe ¿Amigo? ¿Salí que ya llegué? Me termino de peinar y salgo Siempre lo mismo, chabón Rubén, ¿dónde estás? Estoy afuera de mi casa ya Ah, ya saliste Sí, estoy afuera ¿Me lo jurás? Te lo juro, ¿por qué te voy a mentir? Por tu mamacita que te trajo al mundo Te lo juro, sí Bueno, ya salgo, espérame ¿De tu casa? Pero obvio, papá A mí no me vas a hacer esperar Esa ya me la hiciste muchas veces Nos vemos en una hora Mami, mami Ay, ¿qué? Mami, secuestrado ¿Por qué no secuestre así? Y te están mandando videos en tu WhatsApp Dame eso Dile, dile Gorda Mi amor, me secuestraron Amor Pero me están pidiendo recompensa Pero no llames a la policía, por favor Porque dicen que si llamas a la policía Me van a tener dos días tomando acá Y mira cómo me maltrata Mi amor, mira Ya, ya, ya Toma, ya, toda Toda, toda Toda Sí, mira cómo me tienen Mi amor, perdón Perdón por no avisarte Mi amor Te amo Hijo de... Mami ¿Cachetes? ¿Puedes jugar a la pelota con Jorge? Pregúntale a tu papá Mami, pero mi papá está acá lado, tú y yo ¿Y vos te pensás que yo estoy ciega? Yo no vi Papi ¿Puedes jugar a la pelota un salto? Pregúntale a tu mamá Papi Mi mami está acá Y me acaba de decir hace un segundo que te pregunte a ti Mami ¿Puedes un tantito jugar a la pelota? Mi papá decida Ay, se te suelta Me dejó la puerta Baboso, bollo Este se piensa que está en un hotel, bollo Otras mamis dobando ¡Cachetes! Mami Mira, mi amor, conseguí este billete en tu bolsillo de tu pantalón Toma Ay, muchas gracias, mami De nada, mi amor, guárdalo, ¿eh? Sí, ya, lo voy Ah, pero mi mami dobando Yo tengo que hacerlo todo porque nadie sabe utilizar esta lavarropa Mami En ese pantalón más donde dejé un billete, ¿no? ¿Viste? ¿Acá? No, pero acá no dejaste nada Sí, ahí lo dejé No, pero revísalo Sí, mami, acá estaban Eran 100 dólares que la abuela me había dado Y con esa plata iba a pagar el envío de mi control de mi play que la compré online Y que me deban a mandar de Estados Unidos, mami Ay, pero por favor, vos no perdés la cabeza porque la tenés pegada Mami, yo lo dejé aquí Mira, acá lo que tenés que hacer es utilizar la poca plata que tenés en Binomo Y así sacas un extra y te pagas el envío ¿Eso se puede? Obvio ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar el GPS para vigilar a tu padre? ¿De Binomo? ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar a mi personal trainer alto rubio de dos metros? ¿De Binomo? ¿Y de dónde crees que saco plata para pagar tus clases de fútbol así no te veo en la casa? ¡Voy por mi control! ¿Estás cansado, bebé? Sí, preciosa, hoy lo dimos todo Bueno, descansa entonces No sé si pueda contigo, eh ¡Mi marido! ¡Uh, qué hago! ¡Al clóset! ¡Al clóset! ¡Pero me mueves! ¡Vete al clóset! ¿Gordi? Hola, gordi ¿Y por qué la puerta cerrada? Ah, cachete la cerró ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien, ¿y el tuyo? Fue un poco cansado, pero ahí vamos ¿Por qué estormonaron allá? Es el eco, mi amor, ¿no sabes que los clósetes traen eco ahora? ¿Y de cuándo acá trae cosas, cosas? ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡No! ¡Uy, esa no me la sé! ¡La puta madre! Va de nuevo L y U L con U L con U L con U Muy bien N y A N y A Muy bien Ahora todo junto Todo junto Ay, es que no sé, mami Ay, hijo, pero si el sol sale de día, ¿qué sale de noche? Ah, mi papi, cuando tú te vas a trabajar, mami Y se me marchó ¡Cachetes! ¡Mami! Vení Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Pues una cama, mami Una cama ¡Aso gracioso! No, 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 chaca, no Bueno, tendémela ya Mami, pero si la voy a descender de nuevo para acostarme Ah, entonces cuando te vas a hacer el dos, no te limpias el rabo porque vas a cagar otra vez Ay, no Bueno, voy a lavarme las manos y vuelvo Ahora sí voy a atender No, pero si ya para qué, si tenés a tu empleo ¡Vada acá! ¡Dos horas lavándote las manos! ¿No te quemo? ¿Me podés meter al menos las ollas que acabo de lavar en su lugar, por favor? Sí, voy Vamos a meter las ollas Y las cuelgas y te sacaran los ojos Eso decía mi madre, pasame la olla Sí, toma Pero es que todo, ¿querés que lo haga yo? ¿Querés al menos poner ese jugo en la heladera para el almuerzo? Sí, sí, voy Igualito de dentro que el padre, claro Es que yo no sé qué hacer contigo Cuando me muera, ahí vas a aprender ¿Cómo se va así? Ay, ya no voy más Ay, ya no ¿Y mi amor, cómo te fue? ¿Qué, cómo me fue? ¡Horrible me fue! Me pusieron a hacer el trabajo de la tarada esa que anda con el jefe Que porque no sabía utilizar la máquina Así de hojas tuve que llenar hoy No, un estrés de trabajo, por suerte mi amor Hiciste algo para comer Porque yo todo el viaje venía pensando ¿Qué quieren comer estos chicos? ¿Qué quieren comer? La verdad que ya no puedo estar pensando en todo, mi amor Y aparte veo, veo la casa así toda desordenada Ay, ya no puedo con mi vida Bueno, vos quédate tranquila Yo me encargo Ay, muchas gracias, bebé Te amo Te amo, te amo ¿Quién es? ¿Aló? ¿Fiesta hoy? Pero de una hermana Vamos Sí, amiga, voy sola Sí, sí, voy sola Ay, pero ¿quién me va a llevar hasta allá? Ah, que me pasan a buscar Perfecto Perfecto, hermano Ah, pero es para ir en pareja Abro más conmigo Perfecto Dale, hermana Ya me baño Ay, para, para Ya me cansé Ay, no puede ser Tengo dos semanas haciendo ejercicio Y sigo panzona Bueno, vamos Espera Oye, Siri ¿Qué puedo hacer para tener la barriga plana? Píntate el ombligo en la espalda ¿Qué te reís? No me va Hijo Papi Escuchame una cosita Ahora vamos a salir Te voy a llevar a la casa de una amiga, ¿vale? Pero tiene que ser un secreto No le tenés que contar nada a tu mamá Recordá que ya te di 20 dólares para esto, ¿eh? ¿Está bien? Pregúntale cómo se llama su amiga ¿Cómo se llama tu amiga, papi? Ella se llama Lucía Pregúntale dónde vive ¿Y en dónde vive, papi? Por la avenida Libertador Pregúntale dónde la conoció ¿Y en dónde la conociste, papi? Chiquito, ¿y por qué preguntaste? Yo no le dije nada a mi mami Él solo le dijo Así uno trabaja con la conciencia limpia ¿Y si salimos un rato? Unos chocitos nada más Ahora sí te juro que esta vez No me voy a emborrachar A mi mejor amiga Esta noche me toca a mi cuidar No lloro por mi ex, te lo prometo Ni me chapo a ningún viejo Te dije que no ¿Por qué no? Cada vez que dices un rato Y que no vas a tomar Terminamos hasta el culo Y tu mamá me va a gritar ¿Cómo que van a salir a tomar? Ella me obligó ¿Qué hija de p***? Rubén, ¿dónde estás? Yo te dije bien claro Que nunca más se iban a lavar tus bauxers Este estaba colgado en el baño Te dije que no los dejes ahí Que no es una feria mi baño Mira, este Todo como lorameado y cagado ¿Qué te pensás? ¿Que papel higiénico es un souvenir en el baño? No, es para limpiarte el rabo, tonto No me importa Que la gente se entere que sos un cochino, un sucio Está toda dura por la tierra que tienes pegada Pero No está tan Mira, ahora toda tu ropita la vas a lavar vos, dale Toda tu ropita Mi amor, no está tan sucio esto Bueno, igual si querés que yo lo lave No, no te preocupes La ropa la voy a lavar Yo no tengo ningún problema lavar Mi amor, sí, sí, si huele Huele No voy a rogar Pero si era una broma, mi amor Tú todo te lo crees Dame esto para acá La toallita blanca Qué aroma rosas, amor Te amo Yo también te amo Uy, qué bipolar que es, por Dios Uy, otra vez la maldita alarma Gordi Ya son las cinco de la mañana, amor Shh, callate Gordi, ya sonó la alarma para el gimnasio Levantate Apagalo y dejá dormir Levantate que te vas a hacer tarde, amor No, tan temprano te levantás a joder Dejame dormir Ay, yo joder ¿Para qué pones alarma si no vas a ir al gimnasio? Shh, voy mañana, dejame dormir Gordi, ya tenés dos meses pagando esta cosa y no vas ¿Por qué no te salís? Cierra esa bocota y dejame dormir Otra vez, ¿cuántas alarmas pusiste? 80 alarmas pusiste Mirá el pedo A ver ¿Me vas a dejar dormir, sí o no? Deje dormir, par de locos Oh, mirá quién habla ¿Vos sabés que tu mujer no nos deja dormir con los aplausos que se manda cuando te toca ser guardia en el trabajo? ¿Y a vos qué te preocupa, bebé gorda, acaso? No es eso, amor, no es eso ¿Eh? ¡Entonces dejame dormir! ¿Otra vez? ¿Qué hacemos con esto? ¿Ahora sí me vas a dejar dormir? ¿Y qué tiene la culpa el celular de que no vayas al gimnasio, gorda? Estamos de pieza con Jesús ¡Al pedo el gimnasio, gorda! Ay, hermana, ya los tiempos han cambiado Ya la gente no es la misma Ah, mira, aquí viene mi hijo, ¿te quiere saludar? Vení, vení Sí, sí, aquí está, ahí te lo paso ¿Quién es? Es tu tía Ay, me dice que te extraña mucho, hermana Sí, sí, ya te lo paso Vení, ya, ¿verdad? Séntate Sí, sí Ahí te lo paso, hermana, ¿vale? Saludala ¿Hola, tía? Sí, sí, yo también te extraño mucho Pronto te vamos a ir a ver, hermanita Sí, tía, pronto te vamos a ir a ver Pero que cocine mi mamá, ¿eh? Porque mi mamá dice que usted cocina a los libres Y que ojalá que no esté sumadido Porque es un mantenido Ay, hermana, hermana La cosa es que los niños inventan Ya sabes cómo son Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Somos la familia Correa Y necesitamos la visa para entrar a Japón Yo soy el señor Correa Mi esposa Correa Mi hijo también Correa Y la abuela no es Correa Pero es la mamá Momentito Señor gobernador ¿La familia Correa quiere entrar a Japón? ¿El señor Culea? ¿La señora Culea? ¿El niño Culea? ¿La abuela no Culea? Pero la mamá La mamá ¿Cómo que la mamá? ¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo ¿De verdad? Claro que no soy feliz Ningún hombre casado es feliz Lamento escucharlo O sea que vos no sos feliz ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir Ningún hombre casado es feliz Y vos no dijiste nada Pero mi amor, ¿qué tengo que decir? Yo no sé una película Si no dijiste nada Es porque pensar lo mismo, Rubén Pero Gordi ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz ¿Entonces por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro Recién querés cambiar la versión Y recién querés decir que sí Sos feliz, ¿no? Pero Gordi Es solo una peli No es un debate ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película Pero Gordi No te pongas así, mi amor Es una película Pero Gordi No te pongas así, mi amor Iba un mudo caminando Y encontró un detrero que decía Se hacen cartas a mudos ¿Para quién sería la carta, amigo? Ah, para su mamá ¿Cómo se llama su mamá? María Ok ¿Solo para ella? Lámpara Luz ¡Ah, Luciano! ¿Y qué le quiere decir en la carta? Que estás trabajando mucho Para mandarles dinero Para que se compren ropa ¡Ah, y un biberón para el chiquito! Aquí está su carta, señor Son tres dólares No tienes plata para pagarla Andate y te la regalo ¿Querés que te regales cinco dólares para tu pasaje? Toma, te voy a dar tus cinco dólares Pero no me pidas más y andate de acá ¿Y sabes el viejo? De nada ¡Cucho! ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Ven y ven! ¡Ahí voy! ¿Ves a esa chica rubia que está allá? Te doy cinco dólares y me conseguí su nombre y su número de teléfono Toma Y el número lo anotas acá Toma ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Cachetes ¿Y tú cómo te llamas? ¡Hola, Cachetes! Yo soy Bianca Mucho gusto ¡El gusto es tuyo! ¿Y a qué te dedicas? Soy maestra ¿Y tú? No, yo no No, dijo que si tú estudias Ah, no, fíjate que tampoco estudio ¿Cómo no vas a estudiar? Vente para mi escuela ¡Sabe! ¿Me das tu número y así coordinamos? ¡Claro! A ver ¡Hola! Se llama Bianca, gracias Y ese es su número Hola, Bianca, hermosa ¿Cómo estás? El nene que te acaba de pedir el número de mi hijo ¿Y adivina qué? Le estoy buscando una madrastra ¿Te interesa? ¡Ah! ¡Vos le estás buscando una madrastra a mi hijo! ¡Siga para la casa para que veamos! ¡Me pusiste el número de tu mamá, hijo de puta! ¡Cachetes! Son las 5 de la tarde Y vos seguís ahí aplastado en la cama ¡Raíces te van a salir! Estoy cocinando ¿Vas a querer algo de comer? No, no, mami No tengo hambre Ah, bueno Nada más no se te olvide Se da la apuesta ¡Mami! 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 En mi casa no se tienen puertas cerradas ¡Cachetes! ¡Mami! ¿Esos audífonos son tuyos, hijo? ¡Ah, sí, son míos! ¿Me los prestás para escuchar música? ¿Tú vas a usar de eso? ¿Me los prestás, sí o no? ¡Ah, no, sí, sí, úsalo! ¡Ah, no, me los vas a alcanzar! ¡Mami, estás a 10 centímetros de los audífonos! Vos sos más joven que yo Yo soy tu madre Y no me lo puedes alcanzar Gracias, mi amor ¿Se escucha muy fuerte, eh? Sí, sí ¿Cuánto te costó? Menos de caldado ¿Qué? ¿Qué menos de caldado? ¿Cómo? ¡Menos de caldado! ¡Y para eso me gritás! ¡Pero no estás escuchando! ¡Que no me alcen la voz, carajo! Anda, tráeme un vaso de agua Sí, ya voy Naturado mineral ¿Qué? ¿Cachetes? Ok, ok, te voy a dar mil mil dólares Me equivoqué ¡Qué torpe que soy! No faltó nunca al colegio, señora Pero se porta muy mal Ay, no Les doy tres mil dólares Pero es todo lo que tengo Ah, no, 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 no Espera, espera, leí mal, leí mal Caché que su hijo, un excelente chico Se porta muy bien y le cité para felicitarla Señora, que bien me hace escuchar La directora Aló, señorita directora, justo estoy por conversar Con su esposo, cachetes Adelante, ah sí, ¿de qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física En el cuarto piso, en el salón que está vacío Ok, 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 no tienes que darme los 3 mil dólares Quiero 5 mil para mañana Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha la puse yo Pero ya sé quién lo tiene Aló, amiga, yo tenía un vestido azul acá en mi closet ¿Vos lo tenés? No Ay, baby, hace memoria, por favor Era un azulito, medio larguito, sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿No te acordás? Ah, el que compramos en el shopping Y justo ahí viste a tu ex con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos y se fueron hasta el piso ¿Ese? Sí, ese, ¿lo tenés? No, no lo tengo La única que tiene la llave de mi casa sos vos Así que decime la verdad Pero ya te dije que no la tengo ¿Qué hago? ¿La fabrico? Ajá, qué casualidad Que hoy a la mañana yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche no está Y que quede claro que la única persona Que tiene la llave de mi departamento Sos vos ¿Vos sabés que yo siempre cuando te agarro algo Te digo, amiga, lo agarré Esta vez no lo tengo Claro, la chica pierde su porquería Y después le echa la culpa a la más estúpida, ¿no? Qué gracioso ¡Chao! Pero ella me dice la verdad siempre Debe estar acá, debe estar acá Mira vos, hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo Ay, gordo, cachete se movió ¿En serio? Vení, vení, tócalo, así lo sentís A ver Hola, campeón ¿Cómo va todo por ahí adentro? Papi Acabas de bajar de una piscina y tú Sí se movió, ¿viste? Tiene la mano dura, mi amor, ¿eh? ¿Quieres jugar? Amor, ¿todo bien? Este pendejo se aprovecha que está adentro y no puedo pegarle ¿Cómo pegarle? Vení y pedíle disculpas a cachetes Ok, ok, ahí voy Todo porque te escondes dentro de tu mamá, pendejo, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas Mi amor, ¿estás bien? Papi, te pegué fuerte ¿Qué haces? No, amor, es nene ¡Dime más! Ya estoy acá afuera ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, basta Dejete pelear Y vos, dormí acá Niños de ahora Cuando saquen un ocho ¿Mami? ¡Sacé un ocho! ¡Ay! Ya lo sabía, mi amor Por eso te compré Una tablet Te compré también el iPhone 13 Pro Max Y también compré Dos boletos Para viajar mañana a París Ah, pero los niños de antes Cuando sacaban un 9 Mami Saqué un 9.9 ¿En cuál te equivocaste? En el 7 ¿Quién descubrió América? Don José de San Martín ¡Fue Chayán, imbécil! Y cuando al fin sacabas un 10 Mami Al fin Saqué un 10 ¿Y? Es tu única obligación Estudiar ¿Qué pasó? Que estoy alto de estudiar Y nunca tendré Una recompensa A ver, vení, campeón Sentate A ver, hijo Yo todavía trabajaba Iba con mis hermanos Al colegio Sobre la nieve descalzos En la entrada del colegio Teníamos que pelear Con un oso polar No, la pasé mal Y vos que tenés todo Y te quejabas ¡Cachetes! Entrás Saludás a tu tía Y salís No quiero ningún comentario Sobre el nene Que nació con una oreja ¿Ok? Sí, ma ¡Hola, tía! Ay, qué hermoso bebé Ay, Cachetes Muchas gracias ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés novia o todavía Sigue solo? Sigo solo Y con dos orejas ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo Una taza ¿Una taza? ¿Y para qué quiere un bebé una taza? No sé Pero lo vi mismo Recordar a él ¿Se parecen, no? ¡Bruto como el padre! Ay, por suerte Su nene va a salir Muy inteligente ¿Por qué lo decís? Sí, porque la información Le va a entrar por una oreja Y va a quedar ahí Porque ya no tiene Por dónde salir ¡Seguridad! Hermana, ¿todo bien? No, tu hijo le está causando Una completa inseguridad a mi bebé Yo diría que media inseguridad Porque escucha la mitad ¿No más, no? ¡Cachetes! Mami, ¿pero no estás viendo Que mi primo tiene un defecto? Sí, ya sé Le falta una oreja No, le estoy viendo Que tiene un ojo más grande Que el otro Ay, ay, sí Pero bueno Eso lo vamos a arreglar Con unos anteojos Y se lo van a tener Que colgar en la cola Porque le falta una oreja ¡Aseguridad! ¡Pendejo! No, no, cuidado con la oreja Porque me la vas a arrancar Y me vas a dejar como el primo Ay, no ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? Ay, mi mano Mi mano no se mueve ¿Qué pasó? No me puedo mover ¡Mami! ¡Mami, estás ahí! ¡Mami! Ay, ¿qué pasa? ¡Ay, no! Me voy a morir Me voy a morir Y soy muy joven Y muy guapo Y me voy a morir ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no me asalten? ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 Cobarde Tenemos un nuevo mundo Que conquistar Me das asco Déjame solo Por favor Te escondes En las sombras Te escondes De quien eres En realidad ¡No! No puedes escapar De ti mismo Mi amor Vos me amás, ¿no? Claro, mi amor Y estoy muy enamorada de vos Me quedé sin dinero Me robaron todo ¡Me robaron todo! ¡Todo! Pero el derecho te tengo Mi amor ¿Qué pasó? Creo que tenemos que darnos un tiempo ¿Pero por qué? No me estoy sintiendo bien en la relación Enténdeme, por favor Pero... Tranquilo Tranquilo No sos vos Soy yo ¡No! 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 ¿Lista, mi amor? Sí, ya estoy Rubén ¿A dónde vamos? Vamos a comer a lo de los Gutiérrez Bueno No hables de política No hables de religión No hables de deportes No opines al pedo Cuando hablan de viajes Que nosotros no fuimos a ningún lado Rubén No opines Y cortala de estar hablando de Estados Unidos Nunca fuiste a Estados Unidos Rubén Nunca fuiste Ellos van dos veces al año Y nosotros apenas vamos a la pelopincha Que armamos en el verano No vamos nunca Y vos hablas más que ellos Mira que tienen una hija feminista Y un hijo transexual Los comentarios Rubén No me hables de enfermedades No me hables con la boca llena Que es una cosa que me pone nerviosa Y me desespera No des opiniones de la familia de ella Que son rarísimos Pero callate Y no empeces con la anécdota esa Que te encontraste a Maradona Un día en el restaurante Es lo normal Encontrarse a un famoso en la calle Rubén Y no hables de plata Porque no tenemos ¿Y de qué querés que hable? De nada Rubén De nada Vos ahí tenés que estar como Sí No Monosílabos Rubén Monosílabos Porque vos tomabas Dos copitas de más Uy la vergüenza ajena Que me hacía pasar Si vos te escucharas En ese momento Uno tiene que estar ahí Como Dios Llevame tierra Trágame Y si te dicen Rubén estás muy callado Me sacas una muela Eso No no yo no quiero ir Vamos 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 Les voy a hacer Una última pregunta Y al que la responda bien Va a probarme en materia ¿Ok? A ver y la pregunta es ¿Alguien sabe De dónde vienen los niños? Yo profe A ver Concito Los niños vienen de la cigüeña Muy bien A ver quién más Yo José Los niños vienen de París También Muy bien ¿Y vos cachetes? Uy no profe Nosotros somos tan pobres Que mi papi los tiene que hacer En la casa Reina Contame todo Ey dejá ahí mi cargador No lo estás usando No 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 Este cargador es mío No lo toques Luego lo perdés No lo pierdo Dejá ahí mi cargador Vos me tiraste el cargador Más vale que te desaparezca Porque ahora te voy a reventar Que ni tu nombre te vas a acordar Vas a ver Amiga te llamo luego Dale No 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 amiga Quédate tranquila Pero que termine la llamada Me voy y me lo como vivo este Bueno El cuido que tuve Bueno Sí Decime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén no me entres al baño Que recién no la ve El piso está mojado ¿No ves? Pero no Tomá gorda No no Anda cagáralo de tu mamá Yo lo voy a estar limpiando acá Para que vos me vengas a asociar en un minuto Cargador No no me llames más Sí amiga contame Siempre lo mismo con vos Ni pelota me das No me contaste nada hasta ahora amiga Yo te estoy escuchando Pero siempre me interrumpís Ay perdón amiga Pero vivir con esto loco La verdad que es un problema Sí contame Bueno ¿Cuándo nos vemos? Para tomar algo y soltar el veneno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz Ay no Se me quemó el arroz Chao 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 Andate andate Todo por estar conversando con vos Se me quemó el arroz Andate cornuda Andate Que no te quiero con él Pero mami A él no te conviene Que no te quiero con él Y vos flaco no entendés Yo a mi hija la tengo que cuidar No te quiero con él Que no te quiero con él No te quiero con él ¿Qué es eso? Un regalo para usted suegra Yerno ¿Y cómo te gusta la chuletita? ¿Asada o frita? Contesta Como usted quiera Soya Como usted quiera Baja los pies ¿Eh? No lo moletes a mi yerno ¿Eh? Emma Baja la pierna dos No le hagas caso Salió falladita al padre ¿Qué te pasa mi amor? Nada Dale chiquita Decime qué te pasa ¿Sí? Nada ¿Qué te pasa mi amor? ¡Nada! Bueno Descansa así Buenas noches ¿Ya no me vas a preguntar ¿Qué tengo? Pero mi amor No me querés decir ¿Qué tenés? Te estoy preguntando Cada rato ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Y me decís nada Sí Pero yo pensé En la siguiente Que me pregunte Y le digo ¿Qué tengo? ¿Qué te pasa mi amor? No Ahora ya no Cachetes Papi Levantate ya Estás todo el día durmiendo No te levantaste Ni siquiera a comer Ni siquiera me tiraste la basura Levantate ¿Dale? Vamos Cachetes Estás todo el día acostado ¿Cuándo te vas a levantar de la cama? Yo no soy un esclavo Estás todo el día Ahí como un parásito No haces nada en la casa ¿Y querés que yo haga todo? ¿O sé qué vas a hacer El día que yo me muera? A ellos sí le gusta Que me hablen a estos ¿Por qué no contestás? Es mi amigo amor Que llama joder Por eso no lo contesté Rubén Contéstame ese teléfono Y ponle un altavoz ¿Qué haces hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás con tu mujer al lado? Decide que no Que no Que no está Que está solo No, no No, no Estoy solo Estoy solo Bueno, escúchame Tienes que venir urgente ¡Ya! ¿Y para qué? ¿Para qué sería esto amigo? Hermano, tengo dos culos Hijos de putos Pero amigo Ya si tenés dos culos No es problema mío Tenés que llamar a un cirujano Que te haga la operación Y te quedas con uno La llegada por aquel costado Para Jonathan Bamba Y la subida de huea ¡Papí! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono Un ratito para ver YouTube? Sí, sí, utilizarlo No le gasto mucho a la batería, ¿eh? ¡Papí! ¿Cuál es tu contraseña? 4-2-8-0-7-6 ¡Gracias! Toma corazón Utiliza este Dame este Vos y yo tenemos que hablar de esto ¡Caulio! ¡Caulio! Podrido me tenés Todo el tiempo son discusiones con vos Yo me voy de esta casa ¡Pero andate! ¿Qué venís amenazada acá? Yo también estoy cansada ¿Y sabes una cosa? No te quiero volver a ver más en mi vida Sí, está bien Me voy a ir Y no me vas a ver en tu vida Pero ¿sabes qué? Siempre te vas a quedar sola Porque ningún hombre Te va a querer con hijos Mira, el vecino Con mis hijos Y hasta con vos acá adentro Me ha querido Con nudo de mía Una cervecita Ya te vas a poner a tomar ¡Habla! ¿Dónde está mi hija? Señora, ¿en qué momento llevó a usted? Aparte de borracho sordo ¡Mi hija! ¡Ay, igualitas son las dos caras! ¡Quiero nieto! ¿No entendés o qué? Eso háblenlo con su hija Porque ella se los traga ¿Qué? Aparte de vieja sorda Mi hija, inservible ¿Dónde está mi hija? ¿Para qué la quiere? ¿Qué te importa, chismoso? Señora, no le pienso aguantar más insultos Váyase ¿Y quién me va a sacar? ¿Vos? No, yo no la voy a sacar Cobarde La va a sacar su hija No me hagas reír Es mi hija Yo la parí Y está acá en mi casa Ah, no me cree Te apuesto mi pensión Ok, con permiso ¡Ay, amor! ¡Amor, auxilio! ¡Amor! ¿Qué suena sobrita? ¿Pero qué pasó acá? ¡Tu mamá me pegó en la cara! ¿Qué? Yo lo... Pero si te ha dado Es un mentiroso Se tiró solo Mamá, andate, por favor ¿Qué le hice yo, señora? ¿Qué le hice? Mamá, andate ¿Pero a quién le vas a creer? ¿A él o a mí? Yo no entiendo por qué me lastima ¿Él o yo? Cierda Si seguís así Me voy a quedar sin marido Y yo sin nieto Dejad de tragártelos ¡Mamí! ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Que soy su empleada? No, venía a buscarte la voz Vos sos más joven que yo ¡Mamí! ¿Qué? ¿Puedes traer un vaso de agua Ponsfis que tenga su ajena? Cachete, paráte vos Y venía a buscar tu agua vos Dale, mami Un vaso de agua No se le mira a nadie Este manipulador de miedo Cachete, no insistas más Si voy Solamente va a ser Para tirarte unos chacletazos Bueno, y cuando vengas Por los chacletazos ¿Puedes traerme un vaso de agua? Buen día chicos ¡Qué lindo volverlos a ver de nuevo! Cuéntenme, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Sabes? Ah, lo fui yo, yo, yo Cachetes Yo me fui a España y recorri todo Europa ¿Qué fuiste? ¡A Europa! ¡Qué lindo Europa! ¿Y? Hay chicas muy bonitas ahí también, ¿eh? ¡Uuuh! Bueno, bueno, cálmense Pero no les voy a negar Me encantan las españolas ¡Oh, hostias, tío! Sí Me encantan las italianas ¡Mau, todo bello! Esa Me encantan las francesas ¡Uy, Mexí! Me encantan las belgas No, no, no Las de Bélgica Así que bueno Como de nuevo mañana Nos vamos a ver las caritas Tenemos que llevar a la escuela Las cinco cartulinas plastificadas Y los seis rollos de goma eva, ¿ok? Profe, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad, Cachetes ¡Mmm! ¡Mister Papi, te dije! La profe no se queda con todos los materiales Que nos manda a comprar Profe, ¿es cierto que usted piensa Que mis papis desolgan la plata? ¿Y que todos los materiales Que llevamos al colegio Luego usted los vende En una tienda que tiene en su casa? Así tiene otra entrada Porque en el colegio No deben pagar nada Y no deben alcanzar Para mantener a todos los jovencitos Que usted se come ¡Cachete! Mamá ¿Podés bajarle el volumen A la Rosa de Guadalupe? Y vos podés dejar de ser tan cornuda ¿Qué me hiciste? Buenas Mira a quién ya llega ¿Y vos por qué llegas tan tarde? ¿Dónde estabas? ¿Vos ibas a cenar Con una compañera de trabajo, por? Con otra mujer ¡Qué pelotudo, mija! Mamá Esto está contra Rubén y yo Por favor, calmate ¡Pero date cuenta, nena! Mamá A ver, a ver, a ver Ella tenía hambre Y yo también Fuimos a comer ¿Cuál es el problema? ¿Ah, sí? ¿Y se demoraron cuatro horas comiendo? Lo que dura un pelo La compañera está a su casa Y a la cama también ¡Mamá, por favor! Pero vos estudiás Para ser pelotuda ¡Basta! Déjame manejar a mi manera Por favor esto Hace lo que se te cae ¿Y esto? Un jugo que la cornuda esta te hizo Te recibe con comida y todo ¡Qué de gracia! ¿Por qué tenías el celo apagado vos? Se me apagó el celu, mi amor Se me apagó el celu Se me murió, va bien ¿Viste, madre? Así se solucionan las cosas ¿Cómo que no vi? Pondiéndole veneno al jugo ¿Dijiste veneno? Porto el perro se acaba el azar ¡Qué monstruo parillo! Me voy de acá No, señora, no me... Mateado pájaro de un tiro ¡Qué hermoso! ¡Feliz día del amor y la amistad! Mi amor, doble, mi amor Muchas gracias Ay, gordi Pero yo todavía no tengo tu regalo Ay, ya me imaginaba Ya me imaginaba Pero no es novedad en vos Ya está Voy a comprarlo ahora Bueno, no, quédate, quédate, quédate Ya está, ya está ¿No lo vas a abrir? Sí, ¿Estás segura? A ver Ay, Kelly ¡No! La moda del momento para ti, papito Lo último, 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 mi amor Reloj digital táctil Celestito Combinable con tu suéter celeste Todos los hombros lo están utilizando ahora Gracias, mi amor Está hermoso Me lo pongo ahora ¿Aló? ¿Cómo vas, mi amor? Acá en el súper comprando un par de cositas ¿Tú? Ah, ¿estás en el súper? Sí, sí Está en el supermercado Ok, mi amor Dale, dale, dale Tened cuidado Ah, y si te acordás de mi regalo Me traes un regalo Sí, sí, te voy a comprar algo Te quiero, chau, chau Ay, amigo Lamento, podés fallarte Pero lo que pasa es que no voy a poder ir hoy Lo que pasa es que estoy enfermo, cuate Sí, te juro Te juro que para otro día no te fallo, cuate Chau ¿Cómo que estás enfermo? No, mami, doctor No, mami, nada Yo a vos no te enseñé a mentir Pero, mami No Y aparte con la excusa de estar enfermo Atrayendo mala vibra y enfermedades a la casa Mami, pero Ahora mismo agarrás el celular y llamás a tu amigo Y le decís que sí vas a ir Está bien Poniendo enfermedades a la casa esta que está publicada Todo, amigo El plan salió perfecto Sí me dio permiso Ahí voy a tu casa Papi Cachetes Papi Te tengo que contar algo que hizo mi mami ¿Algo que hizo tu mamá? Sí ¿Algo bueno o algo malo? Pues yo creo que malo Resulta que ayer Espera No me lo cuentes Quiero que me lo cuentes delante de ella ¡Gordi! ¿Qué pasó? Vení ¿Qué pasó? Cachetes nos va a contar algo que vos hiciste Habla, hijo Cuando tú no estás Mi mami mete al vecino al cuarto Y se queja igualito Como se queja la vecina Cuando tú lo traes Mi amor Gordi Gordi ¿Pudiste arreglar mi valija con ropa para tres días del viaje? Sí, sí Ya está lista Ya está lista Mi amor De nada, bebé Pero primero sentémonos para hacer una oración antes del viaje ¿Vale? Sí, obvio, obvio Gracias, bebé A ver A ver, reina Señor Te pido le concedas un viaje sin peligro a mi marido Amén Protégelo de toda perturbación y de toda tentación Amén Hacelo fuerte si una zorra se le quiere acercar Si planea engañarme Que el amante se le muere en el acto Si me pone los cuernos No lo deje regresar Que el autobús se devuelta de campana y caiga en el abismo Si mi amor Me acaba de avisar al Espíritu Santo que el viaje se canceló No me voy Me quedo en casita La pereza es pecado De envidia también Si dijiste No, 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 no Anda a atenderme de tu cama Dale Sí, mami Justo que normalmente Que estoy empezando a jugar Y acordate de poner las costuras de las sábanas para abajo Las costuras Mami ¿Qué? ¿De qué lado me dijiste que pusieran las costuras de las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Vieja doc ¿Qué dijiste? Yo no vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Y me lo daba ¿Qué? Ya sabes ¿Cómo me veo? Ay Dios Ya vino con estas preguntas ¿Qué quiere que le conteste? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Cuando quieres ser positivo? Sí, mi amor No pudiste elegir otra cosa Te ves hermosa ¿Hermosa? ¿Eso es lo único que tenés que decir? No, no Claro Con tal de ir rápido Cualquier cosa me decís No te fijas en los detalles No, mi amor Pará Ah, ¿pero cuando quieres ser negativo? No Ese no Y pensar de que cuando éramos novios No me decías que hasta con un costal de papas Me vería linda ¿Por qué me pregunta la puta? Estoy muy triste porque Mi único hijo hombre Casi adolescente Me dijo que se quiere ir de la casa Que ya no quiere estar en mi familia Que se va a quitar el apellido Y que ni mucho menos quiere que yo sea su madre Yo solo te dije que quería tener novia ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Por qué sacaste un 12 en matemática? ¿No te escucho? ¿Que por qué sacaste un 12 en matemática? ¿De verdad que no te escucho? ¿Por qué sacaste un 12 en matemática? ¿A mí no te escucho nada? ¿En serio? ¿Que por qué? ¿A mí no te... ¿Siento, ti verás? A ver ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada, mi amor, acá ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? En serio, no se escucha nada, ¿eh? ¿Que por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? De verdad, mi amor, que no se escucho nada Mejor vamos a comer, ¿vale? Mejor vamos a comer Amor, ¿qué pasa, amor? Tengo que confesarte algo, bebé ¿Y ahora en qué te metiste, Rubén? Me acosté con casi todas tus amigas ¿Qué? ¡Qué vergüenza, Rubén! ¡Con lo malo que son para hacer el amor! ¿Qué? ¿Con qué van a decir mis amigas? ¡Estás estúpido! Te mueves menos que un perezoso ¿Verdad? Menos que un anuncio de YouTube Y con ese lunar que tenés pegado ahí ¡Qué vergüenza! Claro, y ahora a mí me toca escucharlas ¡Ay, pobrecita! La tonta esa que se comió 15 años ese lunar ¡Ándate! ¡Hola! ¡Hola! O sea, ya puedes ver, ¿eh? Ya estoy viendo, soy coreano Ah, pasa, pasa Ok, voy a estar unos días afuera Y quiero que cuides de cachetes Y ahora te voy a enseñar las técnicas de una mami latina Ok, si se pone a llorar, ¿eh? Ahí le tenés que decir ¡Cállate o te voy a dar motivos para que llores de verdad! ¡Cállate, cállate! ¿Y si no quiere comer? Ahí le tenés que decir ¡O me comes o me comes! Pero dijo dos veces lo mismo, ¿no? Bueno, debe ser un código ¿Y si me ensucian la mesa? Ahí lo mirás y le decís Reza para que salga esa mancha del mantel ¿Y el mantel qué tiene que ver con una religión? ¿Qué? No, nada, nada, nada ¿Y si llega tarde de la calle? Agarras tus municiones Te pones detrás de la puerta Y le decís ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Qué suerte que no me lo hice aquí! Ahora lo más importante La puntería de la chancla ¿Ves ese palito azul que está allá? Abre bien los ojos, ¿eh? Lo tengo abierto Bueno, mira esto, ¿eh? Ahora tú Retirá No, no, pero te queremos No, te vas, te vas, te vas Estas chinas no sirven para cuidar a mí ¡Soy coreana! Tal vez yo deba respetarme y no rogarte Bueno, ¿querés dejar de perder el tiempo? Tengo muchísima hambre ¿Sabés que ya también, mi amor? ¿Pedimos algo? ¿Qué querés comer? Lo que sea, pero pedilo ya, por favor No, pero ¿qué es lo que sea? Lo que se te dé la gana, pero pedilo ya Voy por una pizza ¿Otra vez? ¡Pizza, comimos ayer! Tenés razón, pastas Mucha harina Asado Mucha carne Salchepapa Mucha salsa Ensalada No tiene salsa Una hamburguesa Eso engorda Ya estás gorda Tu vieja Lasaña Mucho queso Unas empanadas Muy barato Sushi No, muy caro Atún ¿Qué soy un pecho? Pero, mira, ¿sabes qué? Hacete lo rojo, estáguen y freírte un huevo y ya está ¡No quiero comer en la casa! ¡Quiero comer en la calle! Ok, voy a cambiarme y salimos al lugar que quieras ¿Está bien? Vos elegís Ah, ¿qué me pongo? ¡Lo que sea! Listo, ¿vamos? ¡Otra vez el mismo suéter! ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos Permiso Y según vos, ¿qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza Vamos a ver si te vas Este se me fue en serio, Lavi ¿Y vos qué haces ahí? Tomando buena cerveza acá en la esquina ¿Qué te reís? ¿Mami? ¿Me das tu celo? No ¿Mami? ¡Ay, qué! ¿Me das tu celo? ¡No! ¿Me das tu celo? ¿Me das tu celo? ¿Me das tu celo? ¡Me das! ¡Basta! ¿Y para qué lo querés? ¡Para votarnos! ¡Nos han nominado a los Tik Tok Aguots! ¡Y el canadot será el más votado en la página! ¡Ay! ¿Por qué no me pediste el celular? ¡Y los votos son intimidados, mami! ¡Cuates! ¡Valen a Dink que está en mi perfil! ¡Entren a la categoría el máster de los dos! ¡Y ahí van a encontrar a su ventuesta! ¡Y voten que ganamos! ¡Familia! ¡Nos nominaron a los Tik Tok Aguots! ¡Ay no! ¡Otra deuda! ¡No! ¡No imbécil! ¡Es una premiación! ¡Son tonterías! ¡Les juro que si llego a ganar no le reviso nunca más el celular a mi marido! ¡Voten! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Come las verduras! ¡No quiero! ¡Come las verduras! ¡Mami no quiero! ¡Come las verduras! ¡Que no quiero! ¡No, no! ¡No le pegues! ¡No recurras a la violencia! ¡Para un poco! ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? ¡Ah! Le dije que si no se comía las verduras no le iba a crecer el pajarito ¡¿Y ahora por qué me pegas a mí?! ¡Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño! Hola hermoso Una amiga me dio tu número Y quiero conocerte Ok ¿Y contame ¿Tenés pareja? Obvio que tengo pareja Y ella es tan tóxica Que se anda cambiando de número cada rato Para escribirme Seducirme Y mandarme audios Tapándose la nariz Para hacer otra voz Y yo pensar que es otra persona ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Más te vale que no me estés engañando Porque yo estoy pendiente de vos Ya sabes Buen día ¿Feliz cumpleaños puedo? Gracias mijo Gracias Feliz cumpleaños abuelo Gracias Gracias Muchas gracias Feliz cumpleaños abuelito Gracias mija Gracias Hay quien lo diría Que hoy esta carita Está cumpliendo Sus ochenta años Estos bracitos Están cumpliendo Sus ochenta años Estas piernas Están cumpliendo Sus ochenta años Y si tú no tuvieras muerto También estuvieras cumpliendo años Mi amor ¿Qué es lo que más te gusta de mí en mi vida? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Esos ojitos chinitos Esa sonrisa encantadora que tenés Ese ser tan lindo que sos Y obediente Sobre todo obediente Qué lindo mi amor Estoy enamorado Te amo ¿Y de mí? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? De ti De ti me encanta Ese cien pies que tenés tatuado Acá debajo del ombligo Que va más o menos de acá Hasta acá Es hermoso Es la cesárea imbécil ¿Cuál cien pies? Es la cesárea imbécil ¿Cómo que es la cesárea? No se puede conversar nada Hijo ¿Mami? ¿Llegó tu papá? No Pero yo no debe tardar Toma Llamalo y decile que traigo un pollito asado para comer Que no quiero cocinar Pero no tengo hambre ¿Lo llamas o no te dejo salir hoy a la calle con tus amigos? Ay no mami Eso no Papi, papi Ahí va Hola Hola papi Hola campeón Quiero comer pollito asado Dale mi amor Pasame a tu mamá Sí ¿Mami? Hola amor Hola gordi ¿Qué lleva el pollo asado? ¿Cómo que lleva? Sí así compro los ingredientes Los llevo para la casa Y te haces un rico pollo asado No, no, no hace falta gordo Yo ya hice sopa acá en la casa Tranquilo Ah ok, ok Dale gordi Hola mi amor Llegaste Llegué ¿Y conseguiste trabajo? Conseguí trabajo mi amor Uy que bueno Porque yo no te pensaba Mantener un día más de bajo en esta casa Por eso ya ni te preocupes ¿Y se puede saber de qué conseguiste trabajo? De seguridad en una tienda de traje de baño para mujeres ¿Traje de baño para mujeres? Así es Y mira La dueña me regaló estos lentecitos Porque dice que le caigo bien Me tiraste esos lentes ahora Y te vas al cuarto Que yo nunca te mandé a buscar trabajo Pero me dijiste ¿Cómo no importa lo que dije? Tiraste los lentes hasta el cuarto ¿Qué me salen Diendo a las mujeres por favor? Esto que me va a dar Cuando despides ayuda a tu hijo En casa Hijo Yo ya cociné Lave los platos Acabo de lavar el baño Ya limpié tu cuarto Me faltaría solamente Barrer un poquito acá la sala ¿Qué te parece si vos lo haces Y yo voy a atender la roja? Ay mami No me puedes ver sentado nunca tú Oye Estoy ocupado ¿No ves? Me voy a jugar al cuarto Ah pero cuando tu hijo está en casa ajena Sobrino Quiero aprovechar tu visita acá Y tu amabilidad ¿Qué tal si me ayudabas hijo A rastrear mis 5000 hectáreas Que tengo acá de patio un ratito? Pero a ver Lo he dicho antes tío Es más Termino todo esto Y voy y te daba dos platos Le doy de comer a tus animales Le limpio la caquita Y si tienes algo de ropa sucia Me das y te la dabo Amor Me compré ropita Y al fin Porque tenés solo camisetas de fútbol Y cuando tenemos que salir No tenés ninguna para ponerte Sí Sí Igual no te voy a mostrar Porque es todo horrible lo que me compré Así que voy a guardar la ropa Rubén ¿Qué? Mostrame No te va a gustar Si no me mostrás Voy a arrancar el cable del televisor Y nunca más vas a ver fútbol en esta casa No, no Con el fútbol no te metas Vos decidís Ok Pero no te vas a enojar Mostrame Rubén No, ya me dijiste Rubén Ya te enojaste Rubén me estás haciendo perder la paciencia Por favor mostrame lo que hay en esa bolsa Bueno Jugamos a piedra, papel, tijera Y si me ganaste muero Piedra, papel, tijera, las pelotas Mostrame Bueno, sí, ¿sabes qué? Mira, me compré Me compré un montón de camisetas de fútbol ¿Sabes por qué? Porque yo amo la camiseta de fútbol Y me voy a comprar un son más ¿Por qué? Porque es mi plata Y yo hago todo lo que quieran con mi plata Te voy a dar tres segundos Para que vayas a la tienda Y devuelvas esa ropa Tres Dos Uno Ay, mi mujer de la pierna Esa vaina me gusta Mi amor Te tengo un desafío Si adivinas cuál es el palito más chiquito Te ganas 100 dólares Ok Listo Gracias Mi amor Gordi Recordá que se acerca una fecha muy importante Ya empezó Ya empezó Recuerda, recuerda, recuerda Que fecha, que fecha, que fecha Si no te acordás Es mi cumpleaños ¡Sí, tu cumpleaños! Sí sabía, mi amor Cómo me voy a olvidar Una fecha tan importante Siempre tan atento, mi amor Bueno, mira Este celular ya está sacando las fotos muy malas Así que quiero que me regales el iPhone 13 Y pensándolo bien La ropa sale muy percudida Ya de lavarropas Así que quiero también un lavarropas nuevo Ah, y mi laptop Porque necesito una laptop Para mis clases online en inglés Este verano Uy, esta pide poco Dios mío Siempre me pasa lo mismo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé Supongo que haremos una fiesta Porque fiesta tiene que haber Mira, llama a mi sogrita Conversa con tu mamá Acerca de todos los preparativos Pero está de... Y no te olvides de nada, eh Ya voy al baño Bueno Y mi amor ¿Sabiste lo mismo? ¡Yo soy un idiota! ¡Yo sabía que me era infiel! ¡Quiero que te largues de mi casa! ¡Quiero que te vayas a sacar tus cosas y te vayas! ¿De la que me salvé? ¿Qué voy a estar comprando cosas carísimas? ¡Mami! Voy a la calle un rato Ay, habló el señor de la casa El independiente El que se manda solo Claro, como ahora ya trabaja Y tiene plata para mantenerme ¿Quién te dio permiso? Mi papá me dio permiso ¡A mí no me metas! Mami, déjame ir ¡A jugar fútbol! A jugar fútbol Como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? Mami, Messi y Neymar ganan millones Uy, pero ¿qué haremos con el Neymar del barrio? Pero si yo te evito jugar y sol de madera Que ni corres ¡Mami, apóyame! ¿Juga acá en la casa? ¿Y si te damos un vídeo? Bueno, ¿jugas sin pelotas? Mami, es una tarea Es una tarea grupada Grupo llamas ahora La pandilla de delincuentes Esa con la que te juntás, ¿no? Que vengan acá a casa Mami, es que los materiales Están en la casa de mi amigo Eso es el Bob de Constructor Materiales Que vas a construir un edificio Mañana me voy a ir al colegio A preguntarle a la profesora A ver si puedo pagar La cuota del mes en grupo Así me ahorro una plata Mami, está bien Voy a ver a mi novia ¿Novia? Le dijo a la peloduro esa Ya le cediste el rango Son muy chicos Para que estén de novios Mami, pero tú te casaste a los 13 Eran otras épocas Yo no Yo te juro que yo no sé Qué hice para tener un hijo Tan vago como vos Mira a tus primos Qué hermosura de primos que tenés Uno en Estados Unidos Otro en Miami Otro en Dubái Otro en Francia Mami, pero hasta que te alcance Pero conocen otros países Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira Mami Dice ¿Cuáles son los pasos Para tener una sensación exitosa? A ver hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer Esa relación que tu mamá y yo Estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero no es obligatorio Sí Yo no voy a ser el único jodido De esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí Hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y la más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad A eso mi mamá me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Y la abeja está ahí No, qué flores Ni qué flores Yo no entiendo Para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio Y me excitaba ¡Basta! Un día Cachete se estaba esperando El último bus Para la ciudad de Cancún Cuando de repente Vio un cartel que decía Esta máquina revela tu identidad Por solo dos pesos ¡Qué ridículo! ¿Cómo una máquina va a saber sobre mí? Igual la voy a probar Su nombre es Cachete Estuesta Tiene 11 años Y está esperando el bus Que va para la ciudad de Cancún ¿Y cómo lo supo esta máquina? Debe ser que le conoces otros Ahora sí, con dente No va a saber quién soy yo Usted es Cachete Estuesta Tiene 11 años Te gusta usar calzones rojos Y le roba la plata a tu papá Cuando llega borracho Y estás esperando el último bus A la ciudad de Cancún ¿Cómo supo que era yo de nuevo? Ahora sí No vas a saber quién soy Su nombre es Cachete Estuesta Tiene 11 años La que te gusta no te quiere por virgen Y estás esperando Tu último bus a la ciudad de Cancún ¿Y por qué me puse un sombrero? ¿Siempre sabe qué soy yo? Ahora sí A ver, a ver Adivina Su nombre es Cachete Estuesta Tiene 11 años Y por estar boludeando a Kasha Se le fue el bus ¡El bus! Cuando vas a tomar Después de una ruptura amorosa Expectativa Toma hermano Guárdalo Yo soy depresivo Y no la quiero llamar Ok, está bien Salud ¡Salud! ¡Zianida! Yo te amo mucho mi amor Nunca me voy a olvidar Que yo fui el primero En tocar ese cuerpecito Esos pechos hermosos mi amor Hola Rubén Don Juan, qué vergüenza ¿Está su hija por ahí? Ah, pero ellas ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien Justo acá en la oficina Por terminar mi turno ¿Y vos? Yo muy bien Feliz de la vida La verdad, ya no pienso en vos Me conseguí a un tipo Que es todo lo contrario a vos Con decirte que hasta huele bien Bueno, bien, bien Me alegro que rehagas tu vida Sí, así que por favor Te voy a pedir que no me llames más Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí ¡Entonces no me contestes! ¡Desloqueame! Si querés, bloqueame El pelotudo este también es masqueroso No se vayan y le pitan las patas ¡Chau! Bueno Hola, sí, buenas tardes Desloqueame que es urgente ¿Qué pasa, amigo? Hermanito, ¿no tendrás algo de comer? Sí, sí tengo Pero, pero que no sea ni lechón al horno Ni pavo al horno Ni matambre Ni pan dulce Eso Ya me vienen dando seguido Ni ensalada de fruta Ni pionono Ni nada de eso Ok ¿Te gusta el pescado? Sí Pues vente para Semana Santa Sinvergüenza el miércoles Que te voy a dar Si es lo único que tengo ahora en diciembre Anda, pídete un menú No me cocino a mí No me cocino a él Cuando a mi mami le toca limpiar el baño Yo a las ocho de la mañana Yo a las nueve de la mañana ¿Qué es eso, Carlos? ¿Tú ves? Y tampoco de eso Yo a las diez de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami ¿Vas a lavar al baño? Sí Y justo cuando no iba a usar Ay Ay, se me sale, se me sale, se me sale Mami ¿Ya terminaste? Sí, terminé Qué bien Y no se va a usar dentro de una hora No puede ser Málido Me sigo Cachetes Mami Anda a comprarme seis huevos a la tienda, por favor Sí, voy Toma ¿Listo? Cachetes No te tardes, eh Notado, mami ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué venís con esa cara? Mami, yo iba a comprar dos huevos Cuando de repente, pum Un accidente entre una moto y un auto Y salieron volando los dedos Los brazos Las piernas Ay, hijo ¿Y los huevos? Ah, no, eso no lo vi, mami ¡Paso gracioso! Buen día Carlos 37 47 ¡Gilberto! 48 Ey, ¿por qué acá se dicen números y se ríen? Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo Y nosotros hacemos chistes en una lista Y para no contarlos y perder el tiempo Nos decimos el número y nos acordamos del chiste Sí, mira Te doy las listas para que te los aprendas Y así te escoplas a nosotros Muchas gracias, a ver A ver, número uno Doctor, ayúdeme Tengo 60 segundos de vida Deme un minuto y ya lo atiendo Dame una noche y lo aprendo todo Buen día Carlos 35 No, no le gustó Gilberto 48 Tampoco le gustó Feliciano 50 Ay, tampoco le gustó Dame eso No insistas Tú no tienes que hacer para contarlo Buen día Toma, mi amor Gracias, mi amor Ayer de lo cansado que llegué Me fui a bañar y luego me acosté Me quedé dormido Y dejé el celular desbloqueado en la mesa ¿No tenés nada que decirme? No ¿Segura? Sí, Gordi No tengo nada que decirte Yo lo vi desbloqueado Lo bloqueé Y lo dejé ahí Yo respeto tu privacidad, mi amor ¿Te traigo una tacita de café? Sí, mi amor Gracias Dale Ay, no puede ser No cayó en la trampa Y yo que lo dejo desbloqueado Para que lo revise A ver si me separo antes del año nuevo Esta me pide ropa carísima Me pide ¿Qué? Te preparas un café riquísimo, Marcy Hijo Mami ¿Estás ocupado? Sí, pero dime Mira, se me cerró el Facebook Quiero entrar de nuevo Y me está pidiendo una clave Yo no sé eso ¿Vos lo sabes? No, mami Yo cuando te creé la cuenta Tú mismo pusiste tu clave Te lo hubiese dicho Así también la sabés vos ¿Por qué no me la pediste? A ver, a ver A ver, hijo Por favor, que no me acuerdo A ver Intentemos otra vez Gente Cuadalupe No Jesús, en ti confío Mami ¿Por qué no buscas en tu cuaderno? Ahí apuntas todo Ahí en mi cuaderno Seguro que está ahí Ahí vengo Claro Seguro que está por acá A ver Por acá debe estar Acá, Facebook Clave tu conejito Mi amor, acá está ¿Ves? Te dije A ver, dime cuál No, no Esto es personal Dame Ya me la sé Gracias ¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor Cobré la quincena Y mirá lo que tengo No me alcanza ni para llevarte a comer, gordi Tranquilo, gordo ¿Cómo tranquilo? Mi amor Con lo que cobré Solamente pagué el banco ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira Ya está paga El alquiler La luz El agua Y el internet Solo falta para la comida ¿Me podés explicar De dónde sacaste la plata para? Calmate Yo tenía unos ahorros Y con eso pagué Así que anda a cambiarte Dale Qué buena mujer que me tocó Aló Hola, mi amor ¿Quién habla? ¿Me pasas a mi novia, por favor? ¿Cómo tú nada parás? Vos debes ser el hermano Me habló mucho de vos Y lamento la situación En la que están pasando Ojalá que el dinero que les di Les pueda ayudar de mucho Les iba a preguntar Si necesitabas más Porque la verdad Estoy dispuesto a ayudarlos En lo que sea Sí, yo soy el hermano La verdad que la situación Está muy jodida Y necesitamos mucho más dinero Pero ahorita te la paso Ahorita te la paso Va a tener que llevar Este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con este arma Pero doctor Tengo 85 años Es parte del chequeo Es parte del chequeo anual Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido Con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo Viejo ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato En distintas posiciones Una más complicada que la otra Pero tampoco Incluso tuvimos que llamar A la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando con las rodillas Pero nada A ver señor Usted le pidió ayuda a su esposa A su muera A su vecina Sí doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay pero me habise dicho Dos veces en el día Pero a mí A mí va dulce A mí va dulce ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar Feliz Navidad Tú y yo no hemos cenado juntos En segundo lugar Francia Y en tercer lugar Yo soy de la columna No me puedes hacer movimientos muy bruscos Allá en el otro barrio Sí me han robado muy bien Con respeto Y bueno como te robaron Así Ven No No despacio En el cuello despacio Porque lastimas a la gente Bueno maestra Agarrás el pie Y sacas el celular Y para unas zapatillas ¿Cómo saco unas zapatillas? Abajo 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 Un chiste ¿Qué? Que me cuentes un chiste Mira no seas tan sinvergüenza Deja de jugar con ese celular Y ayudame a limpiar Es muy bueno No me... ¿Y mi amor? ¿Cómo te fue en la iglesia? Bien 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 ¿Qué te pasa? Creo que el cura me está vigilando gorda ¿Cómo que el cura te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa me la dedicó a mí ¿Cómo así? Sí mi amor Porque se la pasó diciendo toda la misa Acá hay hermanitos que todos los fines de semana salen a tomar con sus amigos Acá hay hermanitos que siempre le dan todo el sueldo a la mujer Acá hay hermanitos que no van a pasar navidad con su familia Porque la mujer quiere que la pasen en casa de su madre Acá hay hermanitos que la mujer no le deja tener amigas en el whatsapp Y todo eso lo estoy pasando acá con vos Gordi ¿Al final tu jefe te va a dar día libre el 24 de diciembre o no? Sí me lo va a dar mi amor Sí me lo va a dar Si yo fui su mejor trabajador del año mi amor Es más Para que te quedes tranquila Lo vamos a llamar para que nos confirme A ver llámalo Hola jefe Buenas tardes ¿Cómo está? Aló Rubén Lo molestaba por una duda Quería saber si el 24 al final me va a dar el día libre O voy a tener que trabajar Claro que vas a trabajar Jefe pero Recuerde que es el nacimiento del niño Jesús ¿Y cuál es el problema? ¿Sos el padre? No, no soy el padre jefe ¿Qué sos el padrino? Tampoco soy el padrino jefe Ah, debe ser el ginecólogo vos ¿no? Mucho menos el ginecólogo Te espero el 24 para que trabajes Rubén Buen día No me puse el 24 jefe ¿Qué hago? ¿Listo mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Ay mami si te conté que en el colegio me están enseñando Bueno La licencia La licencia Ahí vengo Infactable la licencia Ah mami Te quiero presentar a unos amigos Mi amor Amor ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Pero quiero que me seas muy sincero Sí ¿Con cuántas mujeres has estado? A ver Totalizando así con todas Con dos Ay mi amor Qué lindo Yo sabía que solamente eran dos Sí, mi amor Esta semana estuvo malísima Ay tengo a estos tres locos y los tengo que llevar Me han dado una gana de orinar Me voy a orinar Uy se me escapó un loco Ay se me escapó un loco La directora se va a enojar conmigo ¿Y ahora qué hago? Ey vos ¿Qué? Vení Escuchame una cosa ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto Te vas a hacer pasar por loco Y cuando lleguemos al manicomio Lo único que vas a hacer es pedirme los 100 dólares Y yo te los voy a dar Sí 100 dólares Fácil Loco uno Loco dos Loco tres Perfecto Ya verifique y si están todos ¿Están todos? ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares Ignórenlo Ya sabe cómo son de locos ¡Yo no estoy loco! ¿Una monedita o algo para comer? ¿Qué? ¿Una monedita? Oiga señor ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos para comer hoy por favor? Que no he comido nada y me muero de hambre Uy no hermanito Justo ahora me agarrás sin nada Ni siquiera 50 pesos tengo Pero en mi empresa están dando vacantes Si querés trabajar ahí No pues para andar sin un peso como usted Prefiero seguir pidiendo ¿A mí? ¿Voy para una fiesta? ¿Todo el mundo va? Vos no vas ¿Pero por qué? Si va todo el salón Vos no sos todo el salón Vos sos mi hijo Sobre mi cadáver De esta casa no sale nadie Te voy a enojar Enojate Luego se te va a pasar Pero soy infeliz No te preocupes Yo también era infeliz a tu edad Pero me saco buena nota Es tu obligación Te voy a decir a mi papá Dile Si me dice algo Yo le doy su fiesta a los dos Te voy a dar motivos para que llores Bebé Tráeme un vasito de agua de la cocina Por fin No Rubén No me jodas Estoy mirando la tele Dale mi amor Que no Andamos ¿Qué hora es? No tengo el celular acá No sé ¿Dónde está? En la cocina ¿Por qué? No, no Por nada ¿Qué estás llamando? Ay, como le gusta joder a la gente Cuando uno ve la novela ¿Aló? El número al que usted contesta Quiere un vasito de agua Por favor diríjase a la lavera Y sírvale en un vaso De no hacerlo Su querido esposito Podría morir deshidratado Ay, vos vas a morir de otra cosa La c... ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Mami? ¡Mami! Ay, mami ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami! 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 Si te llamo vos tenés que venir Porque uno se puede estar muriendo acá Y vos no sacas del apuro a nadie Sí, mami ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre? No Ah, pero si fueran tus amiguitos Corriendo salís Mami, ya estoy acá ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón Que lo moleste tanto al jefe ¿Se te hace tanto mal, mami? No ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame a mi dedo que están en la cartera, por favor ¿Cachetes? Mami Te demoras un montón Alcanzame el repasador antes de que se ensucie el piso Dale Todo lo tengo que hacer yo A nadie sacarte el apuro a vos Buen día, Doc ¿Se puede? Adelante Pasa Ay, doctor Mi hijo está mal No sé qué le pasa Está débil No tiene energía para hacer nada Ok Campeón Enséñame tu mano No El otro lado ¿No me estás pidiendo tu mano? Hacéle caso a lo que dice el doctor Muy bien Me vas a responder con sinceridad cualquier cosa que te pregunte acerca de tus sentimientos, ¿ok? Porque si no, podríamos tener un mal diagnóstico Ok ¿Tenés novia? No, no, no ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? ¿A veces? Siempre ¿Con qué frecuencia? Dale, no seas tímido Anoche, diez veces Debería prestarle más atención, señora Pero ¿Qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? Mamá, pero no es mi culpa Los anuncios están por todas partes Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces Me vuelve, Doc Acá tengo la solución para este problema DailyTube Para ver videos sin anuncios Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano Y también como ventana emergente Y es gratis ¿En serio, doctor? ¿En serio? Y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún Señora ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy descargando DailyTube Así puedo limpiar la casa tranquila Escuchando mis temas Y sin tener que saltar anuncios ¿Vamos? Sí, mami Gracias, Doc De nada Pero págame la consulta, señora Ay, papacito Yo quiero que me jales el pelo Del pelo te va a agarrar mi mujer Si seguís acostándome ¿Me escuchaste? Ay, mi mujer Te juro, mi amor Que yo no sé nada No, 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 no ¿Y con ese chupón pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? Ay, tengo miedo ¿No te queda de otra que decirle a tu mujer que te asaltaron y no te querías dejar robar? ¿Cómo así? Ya entiendo ¿Vos estás seguro que con esto me vas a querer? ¿Seguro, seguro? Solo Alba ¿Mami? Vos expulsado por copión Y vos con un chupón y bofeteado por el amigo ¿Vos te quedaste sin Play? ¿Qué? Y vos te quedaste sin Mundial porque vendí la tele ¿Qué? Ay, mami, no, por favor, eso no Mira, si quieres te pinto toda tu habitación Y mi papá te pinte toda la sala Sí, sí Me gusta ¿Pero vos estás seguro que va a quedar bien? Uy, mami, quédate tranquila Porque con la garantía, Alba Si no te gusta el color, la terminación o el cognitivo Alba te cambia toda la pintura Hermoso Pero les pregunté si va a quedar bien Porque ustedes nunca han pintado una pared en su vida ¿Seguro, seguro? Solo Alba Bueno Buenos días Examen oral Guarden sus cosas Primera pregunta ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! ¡El piojo! Si de la cruza de un caballo con una burra sale una mula ¿Qué sale de la cruza de un burro con un conejito? ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¿Qué nunca se puede comer en el desayuno? ¡El almuerzo! ¡Excelente! ¡Bien! Los que consumen carne son carnívoros Y los que consumen hierba son pulmones ¡Están aprobadas! ¡Bien! 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 ¡Fapi! ¿Qué pasó? Voy a bañar al pollito ¿Cómo lo vas a bañar al pollito? ¿Por qué? Mi amor, si vos bañas al pollito se va a mojar y se te va a morir No lo bañas ¡Nada! ¡Papi! ¡No se va a morir! Me voy a bañar porque está muy cochino Mira, hace lo que quieras Mira que te advertí, ¿eh? ¡No se mueve! ¡A ver un poquito más de agua! ¿Qué pasó? Papi, se me murió el pollito Se te murió el pollito ¡Te dije que no lo bañes! ¡Que si se mojaba se iba a morir! No, pero no se me murió porque no mojé ¿Por qué entonces? Porque no quise secar No había toalla ¡El pollito es primito! ¡Sos un pelotón! ¡El celular de mi amado! Se lo vamos a poner a carga A ver ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? ¡Ah, se mandan emojis! ¡Ah, diablito morado! ¡Se quieren portar mal! La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja, nos vemos hoy Tranquil, que no tengo novia ¡Ah, no tiene novia! ¡Ah, soy producto de tu imaginación ahora, imbécil! Ya perdiste, hermano ¿Cómo? Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí, ¿qué te dije yo? Que de acá para allá es mi parte Y de acá para allá es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué robaste acá? ¿Y tú por qué me robaste acá? Tú deberías haberme robado allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelves sus cosas Devuelves Perfecto Bueno, dame la cosa Dame celular, dame celular Dame celular ¿Ves? Así se hace Mi papi cuando se lastima cocinando ¿Y cómo viene eso? Si me gusta salir ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Me toqué ¿Qué? Me toqué el dedo Chupate el dedo Ah, pero mi mami Ay, me corté el dedo No importa Un poco de dedo para la sopa Ay, la sangre la hace más espesa la sopa Mi mami cuando tiene gripa ¡Oh! Gripa, maldita No me vas a matar Son las cuatro y media de la mañana ¡Cachetes! Levantate que el bus te va a... ¡Ah! ¡Me vas a matar! Levantate Levantate ¡Ah, pero mi papi! Gordillo, creo que me voy Gordillo, estoy viendo la luz Gordillo Llámalo, chico, para despedirme, mi amor Hijos Ustedes tienen un hermanito en Tierra del Fuego Búsquenlo ¿Cómo que tenés otro hijo? ¡Buen día! ¿No te da vergüenza vos levantarte a esta hora? No, porque yo en el fondo soy buena gente ¿Por qué? ¿Acaso no han escuchado el dicho que dice ¿Al que madruga o Dios le ayuda? Sí, bueno Yo soy tan buena gente que me levanto a las once Para que Dios ayude a otros ¿Japi? Hola, mi amor ¿Tengo una pregunta? Sí, obvio, pregúntame lo que quieras ¿Qué es, pene? ¿Qué pregunta? Yo sabía que iba a llegar este momento Ven, vení que te explico A ver, mi amor ¿Cómo te explico? A ver El hombre tiene Y la mujer no No, 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 no El burro El burro No, no, no El cura Los curas poco lo usan, no lo usan No, 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 no Ahí viene Tu papá Cuando era jovencito Estaba con una chica que le encantó No, no, no A tu mamá le fascina No, para A ver ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina había un perro muerto Y la abuela dijo un día que enterra Para que su alma no pene Ah, ah, ah Gordi ¿Vos pensás que los hombres infieles tienen cura? ¿Los hombres qué? Que si los hombres infieles ¿Vos no estás hablando de vos mismo, no? Te estoy haciendo una... No, no, porque si es así Si fuese vos Obvio que vas a tener cura Vas a tener cura Vas a tener ataúd Vas a tener misa Vas a tener procesión Vas a tener flores Y hasta un bautizo te hago ¿Eh? ¿Alguna otra cosa? ¿Querés una comunión también? ¿Eh? No Eso puede ser mi pregunta No hay tan can... Primo, primo Oye, fíjate que te estaba buscando Porque te escribí una canción ¿Vos escribiste una canción para mí? Sí, para ti ¿Quieres escucharla? Obvio A ver, ahí va Mi primo, mi primo, primo 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 ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó ¿Adivina cómo se llama? Mi primo No, es hijo de mi tía Mira, ándate, ándate Ya, ya voy ¿Pueden sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago Se nace cansado Y se vive para descansar Ama a tu cama Como a ti mismo Si ves a alguien descansando Ayúdalo Descansa de día Para que pueda dormir de noche El trabajo es sagrado No lo toques Aquello que puedas hacer mañana No lo harás hoy Trabaja lo menos que puedas Lo que tengas que hacer Que lo haga otro Calma Nunca nadie se murió por descansar Si el trabajo es salud Que trabajen los enfermos Cuando sientas deseos de trabajar Siéntate y espera que se te pase Amén Pueden agarrar sus vasos Oración del borracho Cerveza de Cristo Embriágame Donde hay fiesta Llévame A la hora de dormir Protégeme A la hora de pagar Desapareceme Del trabajo Sálvame De la suegra Aléjame En la resaca Alíviame Podéis perder Ay, tengo sed Pero no me quiero parar Ah, ya sé Rubén ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Estás seguro? Oh, ya me pusiste a dudar Ya Estás sed Y por ahí me traes un vaso de agua Por favor ¡Vos querés que me parara! Ahí sí sos de baza, ¿no? Buenos días ¿Se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude, doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada 15 días O sea, tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Pero cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros Cada 15 días Tranqui Lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele En seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Mi amor Yo ya vengo, dale Bueno Mi amor, es un ratito Que me voy solo ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué no me decís nada Porque salgo? Mira He aprendido que en una relación Hay que tener confianza Y si vos querés ir a tomar Querés ir a bailar Querés ir a disfrutar Puedes hacerlo libremente Yo tengo que esperar tranquila Confiar en vos Y esperar hasta que llegues ¿Vos me estás hablando en serio? Sí Ay, por fin ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado ¿Le mentir a la vecina de al lado? Sí, ella misma ¿Esa que trae al amante Cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe Y todo lo que ella hace Así que si querés salir tranqui Yo te espero ¿Sabés qué? Me acabo de acordar Que hay que hacer mucho en casa Y no, no, no No voy a salir No voy a salir No me voy No me voy No hubo necesidad de decirle Que se quede Seguime para más consejos Vente, vente Vente por acá Por acá Cone, 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 cone Cuidado, cuidado Ves Vamos, vamos Este loco se piensa Que la piedra es un perro Ay Venga, sí, ven Paseando al perrito ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad ¿En serio? Pero claro Me acaba de demostrar Que ya no está loco Muchas gracias ¿Viste, campeón? Si las damas nos descubrían Vamos Cuando comes comida Que no es tuya Con esto van a caer todos ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? Ay, Dios Chicos ¿Quién de los dos se comió la comida Que dejé en la heladera? Papi, yo no fui Ay, papi ¿No vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá El único malacostumbrado es él ¿Yo? Papi, te lo juro Que yo no comí nada Chá, dame la verdad ¿Quién de los dos se comió la comida Que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso De esta casa Pero yo no he sido Pero ¿Qué él ha sido? Esta comida tenía veneno ¡Se voy a joder! Listo Espérame que ahí te traigo Este no me va a pagar ¡Que te lo pague Dios! ¿Cómo que Dios es loco? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar No me pagó el viaje Ay, sí, es mi marido Cuando se pone borracho Se pone así ¿Cuánto le debe? 5 mil pesos, señora ¿Cómo 5 mil? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel De la carretera, señora Ahí me esperó con dos rubias A una rubia la dejé por ahí Por un barrio muy lejos Y a la otra rubia La dejé acá a tres cuadras Y hasta acá lo traje a su marido 5 mil pesos Ahora te traigo Toma Listo Gracias ¿Quiénes son Eres un mentirón Ese por hacerte el chistoso Atención Firme Tú está Para usted ¿Qué significa la patria? Para mí la patria Es como mi madre Muy bien tú está Muy bien Y usted cachetes ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi tía Su tía ¿Cómo que su tía? Ah, porque la mamá de toda esta es mi tía ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué esa cara? Preocupado, amigo En casa todos estamos mal A mi papá le dio una gripe Que no se le quita con nada Y ya fuimos a todos los médicos del país Y ninguno nos da solución No, pues para eso yo tengo la solución ¿Cuál? Dos limones Bien grandes Bien exprimidos Y le haces un té caliente Y le haces todos los días antes de desayunar Y vas a ver que con eso va a mejorar Eso voy a hacer ¿Cuál té? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, le di el té Y ya no habla Ya sé Vas a agarrar esta vez Cinco limones Y le vas a dar un té de limón Uno antes del desayuno Y uno antes del almuerzo Y vas a ver que con eso seguro mejor Bueno, vamos a hacer eso ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, ahora no habla ni camina Cuáte, tranquilo Ahora vas a comprar 10 limones Y le vas a dar antes del desayuno Antes del almuerzo Antes de la cena Y antes de acostarse Seguro que mejor ¿Y cuáte? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió Uy, esa receta que me inventé no sirve para nada Cuchan ¿Cuándo ni es a tedos oposta a tu tóxica? Mi amor, mi amor, cálmate No, no me calmo nada Con eso es un feliz Quédate con esa rubia Qué rubia apestosa, gorda Yo ayer salí tarde del trabajo Regalaste, dame el celu Te meto un plumazo Dame el celu Mira que estoy hablando con mi mujer Dame No importa A mí, dame el celu Mi mujer Ahora te vas a quedar callado No me vas a contestar Claro, esperás que la luna Acabo de robar este celular Ya tu marido perdió Chau ¿Quién carajo te dijo que me cortaras el teléfono? Que sea la última vez que me cortas el teléfono No de esa manera Pero ni creas que vas a pasar el teléfono Que a tu esposo le robé el teléfono Tu esposo no, soy yo Que no me acés la voz Imbécil ¿Quién te pensás que sos? Mi papá Hoy vas a dormir en el patio con los perros Ni creas que vas a dormir Toma, toma ¿Qué sigue hablando? ¿Qué haces? Es insoportable Voy a robar más ayer Lo que se roba no se devuelve Que no lo necesito Te va a servir Pero está loca No quiero hablar con eso, amigo No deja de gritar Toma Doctor Ay, pero doctor Por favor No me ponga esa cara ¿Cómo está mi señora? Lamentablemente A partir de ahora Le va a tener que dar de comer a usted Ay, no, por favor ¿La va a tener que acompañar al baño a usted? Ay, no, doctor La va a tener que lavar a usted Higienizar a usted Cuando quiera hacer sus necesidades También acompañarla Limpiarle Si quiere meterse al baño De cuerpo completo También acompañarla Todo a usted Ay, no, 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 doctor Te asustaste, ¿eh? Mentira, era una joda Se murió ¿Qué? Así te quería encontrar Como un vago de porquería Que sos maltratador Espera, cálmese Ya le dije que no soy maltratador ¿Qué pasó, mamá? A vos ¿Cuántas veces yo te dije Que no te metas con este animal? Suegrita, entiéndase ¡Cásate vos! ¿Qué está pasando acá? Mi amor, es que tu mamá no entiendes ¡Que te calles! Mami, mami Cálmate ¿Me explica, por favor, qué está pasando? A noche escuchaba Como esto porquería Te estaba ahorcando toda la noche Suegrita, no es lo que pareja Para colmo, vos le decías A toda masoquista Así, papi, ahórcame, ahórcame No, mami ¿Qué te querés ir para la otra vida, vos? Se quiere venir, mami Ay, mami, ¿cómo te explico? A ver Fácil, nos estábamos pegando tremenda cul... ¡Rubén! ¿Estaban qué? Jugando Estábamos jugando al horcado Ay, ¿por qué no me invitaran a mí? ¡No! Mami, es que solo es un juego de a dos Bueno, yo juego con Rubén ¡Gorda! Mamá, ¿vos no tenías que ir a misa ahora? ¡Ay, sí! Ahora le digo al padre para jugar al horcado ¿Cachetes? ¿Mami? Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia quiero que le pongas manteca a las costadas Quiero que trapece el piso con lavandina Y pongas el pollo al horno, ¿ok? ¡Sí! Cachetes, quiero llegar y que las cosas estén hechas, ¿ok? Anda tranquila, mami Bueno ¿Cachete? ¿A mí? ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse lavandina a las costadas Sampié el piso con manteca Y metí al bebé a las dos ¡Pero vamos a que quiera! ¡El pollo está durmiendo! Buen día, chicos Sé que de todos los que están acá Nadie tiene nombre Pero quiero decirles que desde hoy Todos ustedes serán identificados Vos, vení Tú te llamarás Carlos Sí El siguiente Voy Usted se va a llamar Cachetes Cachetes El siguiente Voy Tú te vas a llamar Lionel El siguiente Vos te vas a llamar Roberto Sí El siguiente Disculpe ¿Cómo me dijiste que me llamaba? Vos te llamás Cachetes Cachetes El siguiente Vos te vas a llamar Arturo Sí Siguiente Vos te vas a... ¿Cómo dijiste que me llamaba? Amigo, vos te llamás Cachetes Cachetes, cachetes Vos te llamarás Armando El siguiente Vos te vas a llamar Luis ¿Pero entonces? ¿Qué querés? ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Cachetes Imbécil Memorizalo No, pero no me acuerdo Ni en dónde Ya me estás poniendo apellido La contra Razones por las que mi mami se enoja Cuando juego con el celular en la cama Cachetes Otras noches Ya es hora de dormir Sí, mami Y déjame la puerta abierta Sí, ma ¿Cuántas veces te he dicho Que no juegues con el celular en la cama? Dame eso Cuando juego con el celular en el baño Ay, mami ¿Me duele la panza? ¿Quieres el cupón? No puede ser, loco No puede ser que cada vez que me lave Quieras ir al baño, vos No, no, toma Pasa, pasa Y no me lleves el celular Sí, mami Pasa ¿Cuántas veces te he dicho Que no juegues con el celular en el baño? ¿Cuando juego con el celular en la cena? ¿Cuántas veces te he dicho Que no juegues con el celular A la hora de cenar? Dame eso A ver, ¿qué estás jugando? ¿Es Coddle Time? Acá puedes elegir un montón de dibujitos Entre personajes, paisajes y animaditos Yo estoy coloreando este de Halloween Vas eligiendo dos colores Y vas pintando Mira lo hermoso que queda Y lo mejor es que puedes ponerlo de fondo de pantalla Interesante ¿Mami? ¿Hora de dos mil? ¿De vuelta en el celular? Ay, no, no Amigos Es la primera vez que voy a hacer esto Y tengo que admitirles que estoy un poco nervioso Empecemos Bienvenidos al primer vestite conmigo especial Helios Awards 2022 Si gente, en unas horas me junto con los creadores principales de habla hispana A la gala de los premios Elliot y Rubencito No puede ir mal vestido A tremenda fiesta Así que rápidamente les voy a mostrar el outfit que tengo preparado para hoy Antes de esto quiero decirles que mi color favorito del año ha sido el color verde Así que el traje también es de ese color ¡Empecemos! ¡Epa! Ya tenemos el pantalón amigos Quiero que miren, me pongo más lejos para que observen bien Es un pantalón estilo muy moderno Bien, vean como me queda Me queda suelto Es de cuero verde Me gusta el pantalón Vamos por las zapatillas Vean lo que son las zapas Muy cool Me gustaron el diseño Quiero confesarles algo Ya las usé para sacarme fotos Pero un día no más Me gusta el diseño de las suelas Miren Vamos a probarlas Tenemos las zapatillas puestas Vean lo que son amigos Lo bien que se ven Si caminas Para la pasarela Fotito para acá Fotito para allá Listo Vamos por el suéter ¡Tarán! Amigos, para la parte de arriba Utilizaremos un suéter Coyo tortuga Es el que elegí Sería un verde oscuro Turquesa Más o menos Miren cómo va quedando ¿Eh? Bien, ¿eh? Él es un momento de noche Así que preferí ir un poquito abrigadito Amigos Yo sinceramente no puedo creer Lo bien que elegí el outfit El traje verde me queda espectacular Miren, miren un poquito Miren Ahí No les puedo mostrar mucho El traje completo lo muestro en Instagram Vayan a Instagram Voy a subir fotos Y voy a subir todo lo que pasa en los Elliot ¡Los amo! Si tu papi es chantajista Pues ¡Papi! Hoy en la escuela Un compañerito me dijo Que en su casa Su papá lava los platos Sí Y bueno Ahora cuando venga mami Le decimos que ahora tú Vas a lavar los platos ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas papi? ¿De qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay, estás loco papi Gordo Ya llevamos dos semanas sin pelear, eh ¡Ni lo picas! ¿Qué? Cada vez que decís eso algo pasa, gorda ¿Qué tiene que ver? Son ideas tuyas La palta es una fruta Debido a que cumplen las características ¡Qué boludo! Es una verdura Es una fruta, gorda Rubén, es una verdura Gordi, no me contradigas Es una fruta, tiene semilla ¿Pero cómo va a ser una fruta si no es dulce? ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces ¡Obvio que sí! ¡No seas perco! El limón no es dulce ¿Es una verdura entonces? Eso es muy diferente ¿Por qué? ¿Por qué es amargo? Igual que la peloduro esa A la que le diste like ayer ¿Qué peloduro, gorda? Ahora el señor no se acuerda que tú ex ¿No? Esto fue hace cinco años Gordi, superalo Sí, eso es lo que vos querés Pero yo nunca me voy a olvidar Que vos engañabas a tu ex ¡Pero si le engañaba era con vos! Ahora yo soy la culpable de todo No, no ¿Qué era el divorcio? ¿Qué divorcio? Si ni siquiera nos hemos casado Esto es porque no me amás Sí, te amo, gorda ¡Felicitos que me... ¿Me gritaste? Oh, no, mi amor Yo nunca te cansé de pelear No, yo no me... Mira, dejá de perder el tiempo ahí Y ando comprando una verdura Que me falta para el almuerzo ¿Qué verdura querías? ¡Una palta! ¡¿Qué verdura, verdura?! Señor ¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Eh, sí La salsita de pollo al horno ¿Pica mucho? No, señor No se preocupe No pica No, entonces no Yo la quería picandosita O sea Tiene picante, ¿no? Pero necesitaría que no es un picante Que te deje ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica Y bastante No, 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 no La verdad que no, no me convence La porción de papas fritas ¿Viene grande? ¡Uy, es enorme! ¿Es un plato más o menos así de grande? No, no, no Es que no tengo mucha hambre ahora No tienes tanta hambre O sea A ver Es un plato para una persona, ¿no? El plato es así de grande Pero vienen seis papitas Que se pierden en el plato Mira, ¿ves? Pero está muy buena ¿Se las traigo? Esto me tienta La carne a la parrilla ¿Pero viene con grasa? No, señor Le aseguro que no viene grasa Porque a mí me gusta la grasa ¿Le digo que no viene grasa? ¿Por qué es una grasa completa? ¿Esta? Eso que no lo puedes ni comer Que está Así toda chiquitosa ¿Se las traigo? No, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir un juguito de naranja Un juguito de naranja Ahora se lo traigo Señor Dígame ¿Es natural o artificial? Natural, señor Porque a mí me gusta el artificial ¡Naturalmente artificial! ¿Eh? ¿Esto iba a decir? No, mire, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás Un vasito de agua Señor, señor ¿Ande? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella Porque a mí me gusta de la canilla Acá llenamos la botella de agua de la canilla Ponemos la botella abajo de la canilla Y la llenamos acá en todos los microbios Todos los animaditos Y te la tomas ¿Quieren ver? Mira, vente para la cocina Vente ¡Elije tu comida ahí! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! Ay, nuevamente, loco Estoy cansado de decirle Que no se mueva de su silla ¡Soy un foco! A ver, Eduardo Eduardo Bájate de ahí Te dije mil veces que no te subas Aprende como cachete Que está estudiando para hacer alguien mejor No como vos Que perdés el tiempo Pensando que sos un foco Está bien ¡Ah! Pues yo ahora como escribo Si no hay foco ¡Ey! ¿Dónde vas? Voy con Diego a ver el partido Acá en el barcito de la esquina Ponete la mascarilla No, pero gorda Casi ya nadie está utilizando eso Ponete la mascarilla De acá no me salís Sin ponerte la mascarilla Cuando querés joder Jodés Listo ¡No! Esa no es Ponete la tuya La puta Ya está ¿Ahora sí? ¿Contenta? Sí, sí, sí Una locura y se enoja ¡Doctor! ¡Doctor, me duele acá! ¡Me siento muy mal! ¡Por favor, no aguanto más! Échese en la camisa y saquese el pantalón Sí Señor, usted tiene cáncer a la próstata ¿Cáncer en la próstata? ¡Ay, doctor! ¿Y qué va a pasar? ¿Cortar? Así es Pero tranquilo, tranquilo Acá lo único que hay que hacer es esperar a un donador Y el del donador le ponemos a usted ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor ¿Cómo que no? Hay que esperar a que venga Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás Uno de madera y uno de fierro que compré en la feria Le podemos poner ese Y después de un par de meses Viene para ponerle los de verdad Sí, doctor, hágalo Doctor ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste Te quedaste con un huevo de madera y otro de metal Esos nunca sirvieron ¿Cómo que no sirvieron? El pinocho ya va al jardín y el robocop a la primaria Mami, ¿ya llegué? Un día llegué de hacer las compras Y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido Y le puse mis fotos a todos sus iconos del celular Ahora veamos la reacción de mi mami ¡Cachetes! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tenés un cargador, cómpratelo Mami, ¿este es el mío? Amos, te dan propinas ¡Cómprate tu cargador! ¿Viste que es el de tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? ¡Ya es suficiente comerte todos los días! Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué My Icon y Magic Widgets Y que sirven para personalizar El inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños Y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía Usé esa Una se llama My Icon Y la otra Magic Widgets ¡Les van a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares O hacerles esta broma a sus familiares o amigos Y ahora mi mami está planeando algo Para que todos sepan que se siente orgulloso De tener una mujer como yo a su lado Mi amor, vamos a hacer un juego, ¿vale? Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Segura? Bueno ¿Salud? Salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más ¡Jode! Por todo jode, hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigiste trabajo No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte, cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana Eh... La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano Toma ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Cuando no querías comer Niños, antes Terminame esos frijoles O los llamo al coco ¡No, mamí! Sí, sí, ahí va Los llamo al coco ¡No, mamí! ¡No, mamí! Señor Coco, un hijo no quiere comer Mira, venga, venga Ah, pero dos niños ahora Terminame esos frijoles O los llamo al coco Llámalo Llámalo Si se come dos cucharadas de esta ¿Por qué día yo me comes de esto? ¡Pero llámalo! No, no, come, come Otras mamis enseñando Si dos más dos Mira acá, mira acá, mi amor Mira acá, bebé Si dos más dos es cuatro ¿Cuánto le falta al dos para llegar al cuatro? Si dos más dos es ¿Seis? No, 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 mi amor Seis no es Vamos a explicarte de nuevo, corazón ¿Dale? Escúchame, corazón Si dos más dos es cuatro ¿Cuánto le falta a un dos para llegar al cuatro? ¿Siete? ¿Siete? No, siete no, mi amor Vamos, vamos otra vez Ah, pero mi mami enseñándome ¿Qué querés? Quiero la piel de tu hijo ¿Querés la piel? ¿Querés la piel de mi hijo? Si te concentrás Todo es fácil Pero si estás pensando En qué vas a jugar más tarde ¿Qué vas a comer más tarde? ¿Con qué amiguito vas a salir más tarde? No te vas a concentrar Y vas a desaprobar Sí, pero para más tarde Quédate ¿Te quedás acá? Sí Te estoy diciendo Si dos más dos es cuatro ¿Cuánto mierda mide el sol? No sé Es que más de pues Dame ¿Cuánto mide el sol? ¿Se puede saber de dónde venís? Uy, no me hagas de acordar Porque te juro que me vuelvo Dirección Enrique Segoviano ¿Se puede saber por qué venís a esta hora? Y porque vive lejos, mujer Y yo vine a pata ¿Y por qué venís así todo blanco? Acá en la esquina Me cagué trompadas con un mimo Ah, sos muy gracioso ¿Vos no te cansás de tomar, Rubén? No, ni que tomara corriendo, mi amor ¿Vos me prometiste que te vas a tomar en quince años? ¿En quince años? Pero en matrimonio, bautizos, aniversario de amigos, cumpleaños, ahí no te dije nada Claro, para eso sí tenés plata Pero conmigo en diez años de relación nunca me compraste un chocolate Pero no me dijiste que venía, mi amor Si no te hubiese comprado Mira, no te alteré No te alteré Son las una de la mañana No me hagas tanto problema ¿Por qué son las una de la mañana? Son las una de la mañana, mi amor Ay, perdón, perdón Es que me levanté preocupada Me levanté preocupada Y pensabas que ya amanecía Tengo un vasito de agua, porfa Y quédate tranqui ¿Qué te traigo? Son las cuatro de la mañana Hijo de... Son las una de la mañana, ¿no, borracho? Son las cuatro de la mañana Eso Cuatro horas para traerme un vaso de agua Gorda Gordo ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revisalo A ver Gordi, me pide clave ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, ponle la voz Ponle la voz 020810, Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave Dámela, pongo yo que es muy complicado No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Ay, señor, te ruego Dame sabiduría para entender a este hombre Paciencia para tolerarlo Bondad para tratarlo Amor Amor, para perdonarlo Por todas las estupideces Que se manda a diario este borracho No te pido fuerza, señor No te pido fuerza Porque si me da fuerza Lo mato Este... ¿Cuando saben ellos? Mi amor, ya vengo Voy a salir con los pibes, dale ¿Con los pibes o te vas con la otra? Mi amor, voy a salir con los pibes ¿Puedo pensar que yo soy estúpida? Mi amor, es domingo Voy a salir con los pibes a tomar Vas a tomar el Uber y te vas a su casa, ¿no? No, mi amor Yo soy un vive A mí no me puedes esconder nada Amor, llamalo Juan Llamalo Juan Me está esperando Juan Qué ejemplo me das El mantenido y el mujeriego del barrio, ¿no? Te dije mil veces que no me gusta verte con él Mi amor, pero... Mirá Rubén Si vos cruzas esa puerta No me vas a ver más en tu vida Está bien, está bien No voy a salir a ningún lado Cierra la puerta Ah, pero cuando salen ellas Amor, ya vengo Salgo con la chica, ¿dale? Dale amor, cuídate ¿Y por qué estás tan tranquilo Y no me decís nada? Mi amor, no Ah, ya sé Invitaste a la otra Por eso es que no me decís nada, ¿no? Yo no voy a invitar Mirá Rubén Si yo salgo de esta puerta Vos no me vas a ver nunca más en tu vida, ¿eh? Ah, no me vas a detener No me vas a detener No me voy Me quedo Hola Aló ¿Estás en tu habitación? ¿Sí? A ver, apaga la luz ¿Sí? ¿Listo? Ahora decime qué ves Nada Esa sería mi vida sin vos Qué lindo A ver, apaga ahora vos la luz Sí Ahora decime qué ves Nada Eso es lo que siento por vos Chao Idiota ¡A vos, Peslas! ¡Fanay, Cali, Monta, Marito! Ay, yo quedo ¿Cuánto estaba de 50 pesos? ¿A 50 pesos? Eh, pues sí, ¿verdad? Bueno, déme una de piña No tengo de piña ¿De qué tiene? Jamaica, limón y tamarindo Bueno, déme una de Jamaica Ok Y déme una de piña Que no tengo de piña ¿Qué tienes? Jamaica, limón y tamarindo Bueno, déme una de Jamaica Ok Otra de limón y otra de piña Que no tengo de piña Ay, no te enojes Dame la de piña ya Ay, que no tengo de piña Papi, ¿puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas Sí puedes ir a bailar Y sí puedes ir a bailar Seguite riendo y no vas, pendejo Sí, mami, pendejo Hola, ¿en qué? Podemos ayudarle Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier tipo De tic nervioso Que usted padezca Sí, mire, justo yo Vine por un tic nervioso Que me está perjudicando Cada vez que intento hablar fluido Me sale eso Y no lo puedo controlar Me da mucha vergüenza Sobre todo con las personas que no conozco Porque la persona que conozco Ya me conoce Perfecto Lo único que el doctor No soy yo Sino que está ahí en el co En el consultorio Pase, sí Con permiso Doctor, ya le contesto el problema A su secretario Y vengo a que me cure el problema ¿Cómo no? Ahora lo operamos Suba esa camilla Y le curamos el problema Doctor, pero no me va a doler No, ni se preocupe Secretario Voy ¿Y? ¿Le quitaron la cosa esa? No Se lo pierde la costumbre Dejar los pantalones donde sea Al menos, a ver A ver si me encuentro algo de plata ¿Qué es esto? María ¿Qué te pasa? Ya mismo me explicás ¿Qué es este papelito Que encontré en tu pantalón Y por qué tiene el nombre de María Y su número de teléfono? A ver mi amor, mi amor Tranquila, tranquila ¿Te acordás cuando fui a ver La carrera de caballos? Sí Bueno, María es el nombre de la yegua Y el número Es la cantidad de plata Que me iban a dar Si María ganaba Ay, mi amor Perdóname Perdóname, perdóname Y hola, ¿por qué me pegás? Toma Te llamo la yegua Mi amor Mira Vendí tres calzones Y un colchón Y me gané 600 pesos Yo sin calzones Y con un colchón Me gané 4 mil Que bueno ¿Cómo que te ganaste 4 mil pesos? Mi amor ¿Qué pasó? Voy a tomar unas cervecitas Ahí con los muchachos en la esquina Rubén ¿Por qué tiene que ser Que todos los fines de semana Salgas a tomar vos? Mi amor ¿Pero cómo les digo que no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender A decir que no Ok Aló Amigo ¿Venís a tomar? ¿Sí o no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender A decir que no No veo por qué no ¿Se quedó muy rica la sopa para mí? ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo No, pero de la sopa, mami Ah, de la sopa Bueno, perdón De la sopa Te estoy diciendo Sánchez Sánchez Corre para la izquierda Corre para la izquierda Cachetes Venga ¿No pete? Sí, técnico, dígame ¿Qué tal esa velocidad? Muy bien Soy un rayo Bueno, vaya Tráigame agua para su compañero Pégale fuerte Cachetes Dígame ¿Cómo está de pique? Bien, bien ¿Qué hago? Bueno, pique naranja Si se la da a su compañero Dale, dale, dale Cachetes Ande Dígame Necesitamos seguridad ¿Cómo te ves? El momento de defensa A mí nadie me pasa Qué bueno Anda a cuidar las mochilas Que están en los bancos Dale Necesito Necesito emplear No manches Este loco se está ahogando Esto es insólito Un loco salvó a otro loco Porque se está ahogando Mañana le doy algo Ayer todos vimos Nada ¿Hice algo malo? Siempre que me pongo cariñoso Amigo Me rechaza Me rechaza No entiendo qué le pasa A mí me pasaba exactamente Lo mismo que a vos ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando ella me rechaza Es sacar mi arma Pegarle un tiro al aire Ella se va a asustar Igual que vos te asustaste Y en ese momento Te va a querer abrazar Besar y no te va a soltar Dame eso Lo voy a probar Ya vine mi amor ¿Qué te pasa? Nada Perdóname vecino Te lo juro que no lo vuelvo a hacer Perdóname la vida Tengo hijos que mantener Te lo pido por favor Hijo de... Profe ¿Sí josecito? Mi abuelo vivió 90 años Eso es un montón de tiempo Eso no es nada Mi abuelo vivió 109 años ¿109 años? Sí ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días Se tomaba una botella de whisky Una botella de dos vinos De los más añejos Se alimentaba con los mejores Quesos y jamones Comía langostas Comía sushi Comía fruta Se fumaba cinco cajetillas De los cubanos De los más finos Andaba en Lamborghini Se paseaba por todo el mundo Y siempre con mujeres ¿Todo eso? Sí ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matarlo Porque salía muy caro Claro Ya llegué mi amor Me contó un pajarito por ahí Que tenés nueva secretaria Sí Comenzó hace dos días ¿Y tiene buena cola tu secretaria? ¿Pero cómo me preguntas eso mi amor? Ni me he fijado Mira Conmigo no te hagas el idiota A mí no me mientas ¿De qué color son sus ojos? Mi amor Estoy trabajando No he tenido tiempo ni de verlo ¿Y cómo se viste? Se viste muy rápido Mi madre siempre me dio cinco consejos para ser feliz Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que sea alegre Número tres Consigue una mujer que te ame sobre todas las cosas Número cuatro Consigue una mujer que no sea tóxica Número cinco Y la más importante de todas Que ninguna de las cuatro mujeres se conozcan entre sí ¡No conozar tengo! Ese es el diario de mi nena Yo soy una mamá responsable Que tiene que ver por su seguridad de su hija Y no soy chismosa Soy curiosa Voy a ver qué dice Querido diario Ayer perdí mi virginidad Ay, no lo puedo creer Ay, qué vergüenza Yo pagándole toda mi plata Para los mejores estudios Los mejores colegios Y esta burra Viene a escribir virginidad con B larga Ay, qué estúpida Hijo Mami Si vos fueras ciego ¿Sí? ¿Cómo pedirías una hamburguesa? ¿Cómo pedirías una gaseosa? ¿Y cómo pedirías permiso? ¿Vos sos estúpido? ¿Para qué? ¡Sos ciego! ¡No mudo! Ay, es verdad ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Por suerte ¿Y tus nenes cómo están? Ella bien, bien Justo hoy a la mañana Lo llevé a... A... ¿A dónde era que lo llevé? ¿Y tu señora bien? Ella bien, bien, bien Por suerte Hoy arrancó... Eh... ¿Qué era lo que arrancó? Ay, Rubén Siempre con el mismo problema De la memoria Vos, boludo Acá tengo una tarjeta De mi doctor Anda a verlo Te va a ayudar Y contame ¿Cómo te fue con el doctor? ¿Con el doctor? Bien, bien Me solucionó el problema De mi vida, hermano Estoy bárbaro Qué bueno ¿Qué te recetó? Unas pastillas ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosa? Las pastillas ¿Cómo se llaman? Ah, las pastillas Son buenísimas ¿Viste cuando vas por la carretera Y mirás al costado ¿Qué hay? Casas No, casas, no Campo Campo, campo Lo que pisan las vacas ¿Qué es? Tierra Tierra, tierra Agarrás un poquito de tierra Lo pones en un recipiente Ese recipiente lo pones en el jardín ¿Cómo se llama el recipiente? Una maceta Una maceta Ahí está Plantás una semillita ¿Eh? ¿Y qué crece? Una flor Una flor Ahí vamos Una flor Esa flor que tiene como espinas Rosa Ahí está Rosa ¿Cómo se llama la pastilla para la memoria Que me recetó el doctor? ¡Cácer! Ahora me debes un dólar ¿Por qué? Por la dona que te comiste Pero yo no te pedí dona ¿Vos no sos el que limpia los vidrios ahí en la esquina? ¿Y soy yo? Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos Cuando paro el auto, venís corriendo Me limpiás todos los vidriacitos sin preguntar Y después me pedís plata ¡Yo no te voy a dar nada! ¡No! Mamis en Estados Unidos ¿Mami? Te quería preguntar si me puedes prestar 20 mil dólares No ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo Ay, me golpeó la puerta Ay, creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones Y le compro un auto nuevo Si me perdona Ah, pero ¿Mami de América Latina? ¡Mami! ¿Me prestas 50 pesos para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo cago plata? ¿Eh? ¡No! Lo único que haces en el día es pedir y pedir plata ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy ¡Ay no! ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor Este se piensa que está en un hotel, ¿no? Chicos, sean bienvenidos Volvimos a clase Conmigo van a tener el área de matemática de 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia Mi trascendencia es hindú Y yo me llamo Regina Sí, no me da vergüenza Regina Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? ¿Vos, Rubén? ¿Cómo me llamo? Regina, profe Muy bien ¿Roco? Regina, profe Excelente ¿Cachetes? ¡Espera! ¡Espera! ¿Cachetes? ¿Qué quieres? ¡Yo sé! ¿Cómo me llamo? Ay, ¿qué me importa? No sé usted de mi familia Usted haga su trabajo Y no me lo diste ¡Ay, pero! ¡Cachetes! A ver ¿Qué quieres? Vos tuviste todo el tiempo del mundo Para comprar tus golosinas en el recreo ¡El recreo ya terminó! Y si vos no querés estar acá ¡Puedes ir a tu casa! ¡Quiero saber cómo me llamo! ¡Cachetes! La maestra se llama como lo que tenemos Todas las mujeres entre las piernas Pero con R ¡Ah! ¡Se llama Zanocha! Muy bien, Zanocha ¿Qué? ¿Qué haces en una apresita? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué parece? No estoy marchando, mi amor ¡Agarra tus cosas y te vas de la casa! Mi amor, tranquila Mira Me descargué el app Para buscar quién está en la aplicación Y si encuentro a alguien conocido Me entero que está de trampa Y lo expongo Mira ¿Vos sabías que Mariana Torres está soltera? Mira Bajé Inner Circle Porque los perfiles están verificados Mi amor No es una cuenta falsa ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? El altito este ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Torres? ¡Marchaste con Mariana Torres! No, no Tranquila Tomate el palo Por favor Tomate el palo A ver, cachetes ¿Mande? Póngase de pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho género es la paz? Eh Pos Eh Pos Cristóbal ¿Cómo que Cristóbal Colón? No, no que Cristóbal Colón no fue Eh ¿Quién dijo la frase célebre? No repitas la pregunta, respóndeme Eh ¿Cómo se llamaba este? Siéntate, siéntate Pepito De pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho género es la paz? Eh El cuate este que iba a decir Mira, siéntate Siéntate Tú, Juancito Mire, profe La frase célebre del respeto al derecho género es la paz Lo dijo el Benemérito de las Américas Nacido en Oaxaca en 1806 Fue huérfano No se recibió de sacerdote Y estudió leyes Fue presidente de la República Mexicana E hizo las leyes de reforma Para, para, para Chamaco, qué bárbaro Te sabes toda la historia mexicana Y no eres de acá Felicidades Puede salir al recreo ¿Y ustedes, pedazo de burros? ¿No les da vergüenza Que un argentino Vengan a enseñarnos la historia mexicana? ¿Quién dijo eso? El general Don José San Martín Que en 1800 ¿Cuánto es del café, amigazo? 26 pesos, señor ¿Cómo que 26 pesos? Me estás choreando ¿Un café me vas a cobrar eso? No, nada de topo, señor Por este barrio No hay ninguna cafetería Esta es la única Aparte, servicios buenos No se quejen Y si quieren Nunca vuelven más Ah, 26 pesos Está bien Cóbrate Cóbrate, mira Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos Cinco pesos Búscalo ahí Siete pesos Veinticinco Veintiséis pesos Cóbrate, idiota ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor Seguir en 26, ¿no? Mira Un peso ¿Cuánto es? Veintiséis pesos, señor Cóbrate, cóbrate, cóbrase Cincuenta pesos ¡Ey! Anda, cámbiame monedas Estos cincuenta Cosa, cosa, cosa Ahí tiene su vuelto Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos Veintiséis pesos Veinticuatro pesos Toma Dos pesos Tráeme otro café Llévate esto O llamo a la policía Mami, mami Estás tomando tú solo Tienes un mes de casado Lo tiró al sofá ¿Es tu esta? Sí Luego se quitó la dentadura Y la tiró al sofá ¿Qué muevas? Sí Se quitó un pecho Lo tiró al sofá Se destornilló un brazo Lo tiró al sofá Se destornilló la pierna La tiró al sofá ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá Sí estaba la mayor parte Ahí Yo cuando dio para la escuela A ver En 1900 Ah, pero cuando dio la pelea que hubo en el chat de amigos la noche anterior mientras yo dormía María se comportó como una estúpida y engreída todo este tiempo que estuve con Juan, la hija de mi Lo que me hizo de la relación me lo quería hacer su amiga porque sabía lo falta que era con todos La voy a bloquear de todas partes ahora porque no me interesa tener a una cualquiera Si vas a hablar de mí en mis espaldas al menos ten el valor de decirme en la cara Y la próxima vez que se vea te voy a romper Qué buen chisme Cachetes, anota Anota Beba Salió de casa Coma Con un vestido muy, muy blanco Beba Se veía radiante y brillante Como nunca Coma seguido ¿Coma seguido? Sí Ese día fue cuando Beba Seguido Encontró por fin Al amor de su vida Después de pasar buscándolo por mucho tiempo Coma Beba Ahí seguido Espera, espera Sí, sí, espero tranquilo Estaba muy entusiasmada Por lo que había pasado Coma Beba Ese día fue feliz Punto y coma A ver, enséñame tu dictado ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues Mami Rompí un vaso Tranquilo, mi amor Los accidentes pasan Mami, es que saqué un mundo en el examen Tranquilo, eso se recupera Mami Me olvidé de tener la ropa que estaba allá bombándose Bueno, tranquilo Hacelo tu tiempo Mami Me caí jugando a la pelota y me saltó de brazos Bueno, bueno, no te pasó nada Pude respirar Ah, mami Me olvidé de descongelar el pollo Bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mami, perdón Seguro que no olvide Mami, tranquilo Mami Mami Cachetes Mami ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla Oye El primer te creo Cachetes ¿Y? ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla Oye ¿Y a vos qué te pasó? Papi, después hay un niño que me pregunta por una Sevilla Y cuando yo le digo que Sevilla me dice que la mejilla es la mejilla Bueno, bueno, cálmate, 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 cálmate No seas idiota Mañana cuando vayas al colegio le decís ¿Conocés a la loca? Y él te va a decir ¿Qué loca? La que te pegó en la boca Y ganas ahí ¿Y eso voy a hacer? ¿Ey tú? ¿Ven? ¿Conoces a la loca? Sí La hermana de Sevilla ¿Qué Sevilla? Amor Ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno Papi, pero qué guapo, ¿te ves? ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien, hombre, párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste Esa Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde Chao Me imagino que estarás apurado porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Mi papi, cuando se entera que mi hermano tiene novia Alex Pa ¿Es cierto que tenés novia? Sí, papá ¿Y está linda? Lindísima ¿Y está buena? Buenísima ¿Y de reputación? ¡Reputísima! ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces, Saul? Che, ¿a qué se debe tanta felicidad, loco? Hermano, me voy a casar ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano ¿Camila? Sí ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí Bueno, no me morro Cuidado ¿Qué haces, Rubén? ¿Por qué tan triste, viejo? Porque me voy a casar ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Con Camila ¿La estafadora, el stripper del barrio, amigo? Sí, ella Bueno, suerte, viejo Chao ¿Qué pasa, Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? ¿Cómo voy a casar, hermano? Pero cuando uno se casa Tiene que estar alegre, feliz, motivado ¿Qué te pasa? Sí, sí, más Bueno Ey, ánimos ¡Ah! ¿Pero con quién te vas a casar? Con una cualquiera ¡Ah! ¿Con Camila? Las mamis de hoy Viéndonos jugar Explora el mundo Sí, subí Toca la textura del árbol Conocer tu naturaleza, mi amor ¡Mami! Ay, si has hecho de arriesgado De chico, de grande Conseguirás todo lo que te preocupes ¡Mira dónde estás! ¡Ah! ¿Te caíste? ¿Estás bien? Bueno, bueno No pasó nada No pasó nada Pararse, aprenderse a levantar Dale, vamos Ah, ¿pero las mamis de antes? ¡Mami! Estoy esperando que te caigas, pendejo, eh Si te caes yo misma Voy y te remato ¡Mira dónde estás! ¿Te caíste? ¿Te caíste, no? ¿Vas a llorar? Permiso Sí, adelante Sí, dígame ¿Qué necesitas? Vengo por el trabajo ¿Qué trabajo? O sea, acá no necesitamos nada Ni empleado, ni albañil, ni secretario, ni nada No, no Vengo por el aviso que pusiste en la venciera ¿Cuál? ¿El de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Yes ¿Muy bien el inglés? Yes ¿Qué es? Bueno Será cuestión de probarte Voy a hacerte una pregunta ¿A qué queda? No, mira Es el trabajador, ¿lo ves? Es inglés Decile que venga para acá Hey, man Come help, please What happened? Yo no lo puedo creer Hermano, sos el personal que estaba buscando Mira Tenés medio cuerpo en la empresa Ahora, para que quede fijo Decile a él que se vaya para allá ¿Dónde vas? Hey, man Come help, please Mami ¿Qué? Tengo ganas de cagar ¿Qué dijiste? Que tengo ganas de cagar Que sea la última vez Que vos decís esa palabra en la casa ¿Ok? Eso es de gente vulgar Mira Hoy vienen a cenar los gestos de tu papá en la casa Y si a vos te dan ganas de Defecar Hacer popó O ensuciar Vos a mí me vas a decir Mamá, quiero ir a cortar las flores del jardín ¿Ok? Y yo voy a entender que vas a ir a cagar ¿Cómo vas a decir? Mami Voy a cortar las flores del jardín Muy bien Vas a venir a cagar ¿Qué dar más la una? Permiso Adelante Qué linda la casa, doña Muchas gracias Y cuéntame ¿Mami? ¿Quieres ir a cortar las flores del jardín? Anda, cariño Ah, mirá que es endoso y productivo que su hijo, ¿eh? Sí, él es así Siempre bien educado ¡Mami! Ya corté las flores del jardín ¿Con qué me dificulto? Una Perfecto Dos Y tres Buenísimo Algo que le quiero preguntar hace mucho tiempo ¿Sí? ¿Por qué siempre que viene usted me pide tres vasos de cerveza y se las toma de un tirón? Ah, claro, usted lo entiende Mire, ahí le explico Nosotros somos tres hermanos ¿Eh? Y yo con mis hermanos tomábamos una cerveza cada una Sí Pero ahora mis hermanos se fueron a vivir al extranjero Pero me quedó todavía la tradición Y es por eso que siempre te pido tres cervecitas Ah, por eso es Claro Hay que mantener siempre la tradición familiar Claro, sí Espérame, ¿eh? Hola, doctor ¿Cómo estás? No me diga eso, doctor No puede ser Bueno, lo llamo más tarde, doctor Llévese esta, por favor Maestro, perdón, pero no pude evitar escuchar ¿Pasó algo con sus hermanos? No, fue mi doctor de cabecera Me acaba de decir que no puedo tomar más Ah No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no puedo tomar más Mis hermanos que hagan lo que quieran ¿Ya viste la hora en la que estás llegando? ¿Eh? ¿Con quién andabas? ¿Vos te pensás que soy estúpida Que no me doy cuenta que salís con mujeres después del trabajo? ¿Eh? Yo ya no quiero nada con vos Siempre vos llegás a la hora que se te cante ¿Por qué me ignorás? ¿Vos te das cuenta la hora en la que estás llegando, Rubén? Son las tres de la mañana Tres tumulones de perfume de mujer Bien vestido, Benicio Y yo acá esperándote como una macota tuya, ¿no? Mirando cuando te ando Cuando te dejes y te dejes sin nada Ahí te vas a arrepentir Porque todo lo voy a poner a mi nombre ¿Me escuchaste? Ciega estaba cuando te conocí La razón que tenía mi madre Los hombres como vos no sirven para nada, mujeriego Ahora yo no entiendo por qué me ignorás Necesito que hablemos Necesito que me escupas Basta Basta Está bien Dejadme hablar Claro Porque en esta relación Vos sos el único que hablas, ¿no? ¡Cornudo! Estoy podrido de que me digan cornudo El próximo que venga y me diga cornudo Le rompo la cara ¡Cornudo! ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Me dijo amigo Amigo es el ratón del queso El queso sale de la leche La leche sale de la vaca La vaca tiene cuerno ¡Me dijo cornudo! ¡Papí! ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes filmar mis notas? Sí, ¿cómo no? A ver cómo estamos Lenguaje 7 Matemática 8 Aritmética 7 ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia Para la próxima Acordate dónde dejan las cosas, hijo No se ha descuidado Toma ¡Gracias, papi! De nada ¿Y cachetes? ¿Cómo viene el negocio? ¡Ay, muy mal, hermano! La venta de huevos no deja de bajar ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas Hay una gallina mañosa Que todos los días me anda picoteando los huevos Sí Y cuando yo vengo en la mañana Encuentro todos los huevos rotos El negocio de la venta de huevos Se me está yendo por el piso Pero sé más astuto, hermano Andate a la ferretería, don Jacinto Sí Y comprate unos huevos de plomo Esos que se utilizan para la pesca Esos Los pintás de blanco Los pones en el gallinero Y cuando la gallina quiera picotear Se le va a doblar hasta el pico, hermano Y se le va a quitar esa maña No, la voy ¿Buenas? ¿Don Jacinto tiene huevos de plomo? No, idiota Son reumas Cachetes Ande Vos y yo ya hablamos, ¿eh? Te pregunto a tu mamá Vos Tenemos un trato, ¿eh? ¿Sí, papi? Yo, hijo Cachetes ¿Tu papá ya se fue? Sí, ya se fue Vení para acá Contame ¿Cómo te fue con tu papá ayer? ¿Qué hicieron? Papi y yo tenemos un trato Y no te puedo decir Mis ovejones amonitos ¿Qué hicieron? ¿Aló? Hola, papi No entendí muy bien ¿Para qué me diste el dinero? Eso te lo di para que no le digas a tu mamá Que yo ayer te llevé a la casa De una amiga mía A vos te dejé en el living Mirando la televisión Y yo con ella Me metí a su habitación a conversar Pero vos te pensás Que yo soy pelotoda En este mismo momento Te venís a buscar tus cosas Yo no te quiero más Yo no te dije nada Él mismo te dijo Así se trabaja con la conciencia limpia Amiga, ayúdame ¿Y ahora qué pasó? Mi novio me engañó Con mi mejor amiga Y su compañera de trabajo Yo te dije Yo te dije a vos O no te dije, ¿eh? Te está engañando Él te está engañando Pero vos seguís ahí Vos seguís ahí Te dije Que él te está haciendo cornuda Te dije Donita, abrime Y me está tocando la puerta ¿Qué hago? Ni se te ocurra abrirle Ni se te ocurra Así es un desastre natural Así se acaba el mundo Ahora mismo Vos te quedás ahí sentadita Ok Amiga, no le abras Ok Amiga, no le abras Ok Dale, mi amor Conversemos No le voy a abrir No le voy a abrir No le voy a... Yo que te dije No le abras Tu amiga soy yo Y si te digo no le abras Es no le abras Pero a esas le gusta Que le hagan sufrir Y vos te quedás ahí Mi mami después de lavar los platos Ah, pero yo después de lavarlos No le abras Claro, y es ahí donde vos pensás que yo nací ayer, ¿no? Gracias, abuelo. Pase tranquilo. Hola, doctor. Buen día. Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor. Ok, pase la camisa, por favor. Doctor, ¿y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué. Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ¿ok? Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho. Pero también le van a poner dos huevos en el pecho, ¿ok? Ok. Que no se te olvide, son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho. Pero también son importantes los dos huevos en el pecho. Sí, sí. ¡No, doctor! ¿Qué pasó? El abuelo se nos mudió. ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol. ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio. ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? Le alcanzamos estirado, pero ¿cuándo le estiraron? ¿Cómo le estiraron un huevo? ¿Suegos no te dije que no salieras? A mí me pegó. ¿Pasa? No, porque me vas a pegar. ¿Pasa que no te voy a pegar? Sí, yo paso, me vas a pegar. ¿Pasa que no te voy a pegar? Me vas a pegar. No tengo nada en las manos, pasa. Sí, pero tienes el cinto en la cola. ¡Pasa! ¡Ay, mi tío, no te agachas, abrígote! ¿Qué jodido, gente? ¡Abrime la puerta! No, porque tú me vas a pegar. ¡Abrime la puerta que no te voy a pegar! Ok, yo acá te voy a esperar. Cuando salgas, vas a ver lo que te va a pasar. ¡Ay, cachetes! ¿Cuándo vas a aprender que mientras vos vas, yo ya vengo? ¿Cachetes? ¿Por qué lloras? ¡Guate, es que ahora tenemos el examen de matemática y yo no estudié nada de la tabla! Ah, pero vos sí sos bruto, ¿eh? Mira, arranca un papelito, escribite la tabla completa y te la pones acá en el cuello de la camisa. Y a medida que la profe vaya preguntando, vos vas chequeando y vas respondiendo. ¡Eso voy a hacer! Bien, chicos, ahora vamos con la tabla del 3, ¿ok? ¡Ay, yo creo que yo, yo, yo! ¡Cachetes! ¡Cuánto entusiasmo! A ver, empezamos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 100% algodón. Cachetes, ¿puedes tirarme la basura? Cachetes, ¿puedes ir a comprar? Cachetes, ¿me puedes barrer tu cuarto? Vení, tendeme la ropa. Cachetes, ¿puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias. Cachetes, estás todo el día ahí acostado, no haces nada. Hola, mi bebé hermoso. Hola, mi amor. Te llamaba para decirte que te acabo de depositar 200 dólares para que salgas y compres lo que necesites. Dale, amor, y así hagas feliz a tu marido y todo. Ay, muchas gracias, mi amor. Ah, ¿le gustó el reloj que le regalé a tu marido? No se lo quita ni para bañarse, el condenado. Bueno, te voy a depositar 50 dólares más, así vas y le compras un par de zapatillas, ¿vale? Porque mientras yo viva, a ustedes dos no les va a faltar nada. Chao, mi vida, chao, chao. Cuídate mucho, te quiero. Chao, mi amor. Ay, se arreglaron mis problemas. De nuestros problemas, sí, sí, escuché toda la conversación, así que cuando te depositen, me dan mi parte, ¿ok? Mi mami cada vez que me pide que haga algo. Cachetes, mande. Doblame, por favor, toda la ropa que está en la silla que lave esta mañana, ¿ok? Voy a doblarme las manos. A ver. Dos horas para que te laves las manos. No, si te espero yo, me hago vieja y no lo haces. Espérame, fío, dama. Por favor, anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café. Espera, que me pongo la zapatilla. ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se deben de hacer, ¿no? No me puse la zapatilla. No te voy a joder mucho. ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami. Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer. No me canse. Cuando tengas hijos me vas a entender recién. Que apágame la luz, que voy a apagar luz en esta casa. Sí, ahí voy. Ay, Dios. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Gorda. Gordo. ¿Vamos a ir a hacer las compras al final? Sí, ahora te alcanzo. Anda avanzando. Bueno. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Servicios funerarios? Sí, parentesco. Mi esposo. Guau. Cuanto lo siento. Dígame hora y fecha de su fallecimiento, por favor. Como en 10 minutos está listo. Ah, pero lo bien que te quedan esos lentes de sol, ¿eh? No, bruto. Estos lentes yo me los inventé para ver el más allá. ¿Cómo el más allá? ¿Sí? A ver, prestado. Crémate dos. ¿Y qué ves? Pero con esto no veo nada, flaco. ¿Cómo nada? A ver. Venga, vamos. ¿Qué ves? Pero te estoy diciendo que no veo nada. ¡Es por eso mismo, cuate! Si tú quieres agarrar algo, yo te digo, más allá, más allá, más allá. Y lo vas a agarrar. ¡Es verdad! ¿Viste? ¡Qué inteligente que sos! Es que a mí de inteligencia me persigue, pero yo no me dejo agarrar. A ver, este para vos y este para vos. ¿Qué te pasa? ¡Es que a mí me das uno y a mi hermano le das dos! Mi amor, entendé que él es más grande y come más. A ver, este es para vos y este es para vos. ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito y a mi hermano le das dos. Entendeme que él es más grande y come más. ¡Ay, ya estoy podrida! ¿De quién? El chiquito que me llora porque le sirvo menos que a su hermano. Bueno, mañana serviré en el depósito gigante para que se deje de joder. Habla. ¿Contento? ¿Y ahora por qué lloras? ¡Ah, sí, sí, esto es lo mío! ¿Cómo se da lo de mi hermano le das? Es por eso que la suma de los cartes... ¡Buenas! ¿Viniste solito? Eh, sí. Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos. Hoy, hoy vine solito. ¿Y tu compañerito? Eh, hoy no pudo venir, profe. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe. Sí. Y yo me iba a un tercer piso. Sí. Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe. Sí. Y apostamos a quien se asome más gana. Sí. Y ganó él. ¡Los churros! ¡Los churros calientitos! ¡Los churros! ¡Los churros! ¿Señor, me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy por entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos. Todas las adivinanzas nos las sabemos. Tengo una pregunta. Sí, pregunte. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. Ah, qué bueno. A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? Sí. Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un churrero que vende en la calle. ¿Y estas son las 10 cosas que mi mami me enseñó? Me enseñó a elegir. O te bañas, o te bañas. ¿Me enseñó a desedición? Reza para que salga esa mancha del mantel. ¿Me enseñó a la idonía? Seguí llorando que te voy a dar motivos para que llores de verdad. ¿Me enseñó a dos o nada? Porque lo digo yo y punto. ¿Me enseñó la lógica? ¿A mí? ¿Qué hay de comer? Comida. ¿Me enseñó a tener personalidad? O sea, que si fulanito se tira de un puente, vos también te tiras. ¿Me enseñó prevención? Toma, llévate a los boxers por si te cagas. ¿Me enseñó solidaridad? Si no levantas toda tu ropa en este momento y me arreglas el quilombo de tu cuarto, le voy a regalar toda tu ropa a la vecina. ¿Me enseñó la confianza? Pasa tranquilo que no te voy a hacer nada. Y me enseñó eso todo. Algún día me lo vas a agradecer. ¡Viejo! ¿Qué? ¡Viejo! Ya tú dices que no me grites cuando estoy acá al lado tuyo. Tengo ganas de comer helado de crema, viejo. Anda, que hay en la heladera de lo que quedó anoche. Pero me duele la cintura, ¿no me lo vas a traer? ¡Ay! Claro que sí, mi siervo. Gracias, papi. ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema. Pero ¿cómo me voy a olvidar si la heladera está acá a cinco metros? ¡Ay, viejo! Tu memoria ya no sirve a anotarlo. Y además quiero helado de crema con dulce de leche encima y una frutillita encima. ¡Ay, te traigo helado de crema con dulce de leche y una frutillita encima! ¡Viejo! ¿Qué? ¡A notarlo! No me rompan las pelotas. Toma, vieja. ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar. ¡Ay, ¿de qué me olvidé? ¡De la mostaza! ¡La mostaza! Gorda, me quedé sin trabajo. ¿Cómo que te quedaste sin trabajo a pocos días del Día del Niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda. Hace cinco años que me tienen con el mismo cuento de que me deben el regalo. Pero no te preocupes, papi. Porque este año con Zappi vas a tener para comprarme algo. ¿Rápi? ¡Sí! Los ingresos por repartir pedidos son altos. Y las tarifas se están aumentando mensualmente. Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria. Pero, ¿cómo se gana dinero? Fácil. Repartiendo pedidos. Por defender amigos. Por las propinas que te dejan los usuarios. Y recuerda que los fines de semana las ganancias son mucho más altas. Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio en la carpintería. ¡Ay, por eso no te preocupes! Porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte. ¿Qué necesito? Un celular. Toma, llámate el mío. ¿Y el registro es súper rápido? ¿El mismo día ya puedes entregar pedidos? Listo. ¡Y no te olvides esto! ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez para el día del niño. Estas son razones por las cuales mi pareja se enojó conmigo. Porque me dormí y no le atendí la llamada. Está bien, mi amor. Entiendo mi error. Yo no tengo que dormir. Yo tengo que estar 24-7 para contestar tus llamadas y estar para vos. Por una cosa que yo hice en el pasado. Eso también es completamente mi culpa, mi amor. Yo debí haber nacido el día en que vos me conociste. Así no tendría ningún pasado con nadie. Porque le dije gracias a la chica del McDonald's. Bebé, tienes toda la razón. Yo no tengo que andar agradeciéndole a la gente. Al único que tengo que agradecerle es a Dios por haberte puesto en mi camino, mi amor. Y porque no le leí la mente. Completamente concuerdo con vos, mi amor. Te pido mil disculpas. Yo mañana voy a los X-Men y le pregunto al profesor Javier a ver cómo puedo oler tu mente sin que vos me lo pidas. ¡Padre! ¿Qué pasó, hija? ¡Ay, padre! Tengo que confesarle un pecado muy grave. Pero contame, ¿qué pasó? ¡Ay, estoy enamorada, padre! ¡Ay, hija! Eso no es grave. Ni mucho menos un pecado. Eso es algo hermoso. Pero estoy enamorada de usted, padre. Ah, bueno. Ahí ya se complica la cosa. ¡Ay, padre! ¿Usted cree que me salve? Hoy te salvas porque tengo dos misas. Pero ¿por qué no venís mañana? Juancito. Diga, profe. ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? ¡Ah, qué fácil! Roma tiene al Coliseo Romano. ¿Y París? La Torre Eiffel. Muy bien. Jorgito, vos. ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? ¡Ay, qué... ¿En que Brasil tiene al Cristo Redentor? Sí. ¿Y Argentina? Al Obelisco. Muy bien. ¡No sé yo! Tengo una. ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el Perú y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que el Perú tiene las ruinas del macho Pichu. ¿Y el anciano? El Pichu del macho en ruinas. ¡Las mamis de hoy, levantándonos! Mi amor. Levántate, cielo. Te va a dejar el bus. Ay, gordo. Creo que alguien es enfermo. Ah, pero las mamis de antes, levantándonos. ¿Mami? ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar a las 5. Ok. A las 5. ¿Mami? A las 5. Sí, a las 5. ¡Las 4 de la mañana! ¡Las 6 y media! ¿Cómo que las 6 y media? Gordo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, gordo. Me duele mucho la cabeza. Ay, gorda. Son las 3 de la mañana. Dormí. No, gordo, no, no. Es que me estalla la cabeza. Por favor, llama al médico. Mi mujer, que está con un dolor de cabeza intenso. Dale, lo espero, doc. ¿Dónde es? En esa habitación, doctor. Permiso, eh. Sí, adelante. Disculpame, ¿no tendrá martillo y clavos? Sí, sí, tengo. Tome. Listo. Gracias. Disculpame. ¿Qué pasa, doctor? Taladro, ¿tendrás? ¿Un taladro? Sí, sí, tengo. Tome. Listo. Gracias. Perdóname. ¿Qué está pasando? Una sierra eléctrica. ¿Cómo es una sierra eléctrica? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué le estás haciendo mi mujer? Nada, todavía no puedo abrir el maletín. Ay, la... ¿Cuántos días? Les paso un dato. En China, que ya de mundo se va... Que en 15 minutos, atrapó a 20 ladrones. En Estados Unidos, crearon el mismo robot. Y en 10 minutos, atrapó a 15 ladrones. Y en España, crearon el mismo robot. Y en 8 minutos, atrapó a 5 ladrones. En mi país, batimos récord. En 30 segundos, se robaron al robot. Bueno, vengo a que me resuelva el problema del habla. Y los tics nerviosos. Los tics nerviosos. Tranquilo. Adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uuuh! Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Muy bien. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana, porque la veo poco. No, González. Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo. Es increíble lo que acaba de hacer. No tengo más tics nerviosos. Hablo bien. No sabe cuánto le agradezco, doctor. Doctor, basta. Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo. Y mi vecina se mudó de barrio. Ya mismo me colocas el testículo. ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, ya sé. ¿Alzheimer, no? Sí. ¿200 pesos, señora? Tomé. ¿Hasta luego? Sí, ya sé. ¿Alzheimer, señora? Sí. ¿400 pesos? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí viene nuevo, ahí viene nuevo, ahí viene nuevo. Sí, ya sé. ¿Alzheimer? Sí. ¿1.200 pesos, señora? ¿Cómo? ¿No era más barato? ¿Y usted qué sabe si no se acuerda de nada, Bihab Yujá? ¿Cómo dijo? Yo no dije nada, señora. Ah. Gracias. ¿Y la haces a usted? Perdóname, Adolfito. Sí, jefe. Estoy con ganas de ir al campo. A mi raíz es al lugar donde yo me crié. ¿No me querés acompañar? Encantado, jefe. Ah, mira. Ahí mismo. Ay, va a agarrar una nostalgia. Ahí mismo hice mi primer asado. No, qué lindo. ¿Y le salió rico? No, los invitados hacían cola para putear. Se me quemó todo. Igual, era la primera vez que hacían un asado, ¿eh? Bueno, patrón, está bien. Ay, mira, mira. En estas tierras yo cabalgué por primera vez, ¿eh? El indomable tomé. ¡Oh, oh! Y lo cabalgué. Qué lindo. ¿Y le fue bien? No, me tiró la zanja el caballo ese. Pero bueno, era la primera vez que cabalgaba. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Ay, mira ese árbol. En ese mismo lugar yo hice el amor por primera vez. Bien, patrón. Bien. ¿Y? Ahí no pasó nada. No. Después de tres horas de estar con ella ahí juntitos, miré hacia arriba y estaba su madre observando. ¿Y qué le dijo la madre? Es lo que había. Sí, decime. Que si vos me podés prestar cinco mil pesos, amigo. Parece que se está intercortando ahora. Pará. A ver, decime. Sí, si vos me podés prestar cinco mil pesos. No te escucho bien, parece que se está cortando. Si vos me podés prestar... Pasa que lo estás escuchando, Rubén. ¿Vos lo escuchás? Sí. ¿Prestale vos? Director, otra vez. Los de quinto seguro. Ellos mismos. Ya me imaginaba. No se preocupen, yo lo arreglo. Sí, está bien. Bueno, silencio. Les voy a encontrar un problema a ver si son tan astutos. Y el que me lo resuelva va a salvar a todo su curso de ponerle un uno en todas sus materias. Bien, anoten que no repito. En este momento un avión se encuentra saliendo del aeropuerto de Ámsterdam. En su carreteo inicial agarra una velocidad de 400 kilómetros por hora. Pero su velocidad crucero será de 520 kilómetros por hora. El avión cuenta con 280 asientos, dentro de los cuales 17 están vacíos. En uno de los asientos hay un bolso. Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos. Uno de los baños está vacío. Yo tengo una prima Elena que vive en Italia. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿44? ¿Cómo sabías que tenía 44 años? Porque tengo un primo que tiene 22 y es medio idiota. Papito, vamos para la iglesia. Ay, no, no, abuela, anda tú. Dale, papito, no seas vago, movete, vamos para la iglesia. Es que no me siento muy bien. Bueno, yo que te pensaba dar 500 pesos, 100 para la ofrenda y 400 para vos. Hijo, ande. Alcanzamos una cerveza que ya va a empezar. Voy. Toma. Gracias, mi amor. Hijo. Alcanzamos otra cerveza porque ya, ya, ya mismo empieza. Voy. Toma. Gracias, campeón. Hijo. Alcanzame otra cerveza porque ya, ya mismo empieza. Toma. Gracias, mi amor. Otra vez borracho. Es que yo ya sabía que te iba a encontrar tomando y mirando la tele. En vez que te pongas a trabajar o a hacer algo bueno. ¿Viste, hijo? Ya empezó. Mami, me saqué el 10 en la escuela. ¿Hay en serio, mi amor? Sí, 3 en lengua, 2 en matemática, 4 en geografía y 1 en inglés. ¿Qué miras? Nada, nada. ¿Puedes salir? Sí. Me voy al salón de belleza. Uh, bueno. Vas a tardar un buen rato. Años pueden tardar. Ya cuando terminen seguro tienen que poner bonito el ataúd también. ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada. No dije nada, mi amor. Que no lo necesitás, bebé. Sos, sos como la bella durmiente, mi amor. Ahí vos decís. El problema es cuando estás despierta. No, 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 no. Papi. Te salvó la campana, eh. Mi amor. Me voy al salón de belleza. Y vuelvo cuando me pongan muy radiante. Papi, ¿qué vamos a comer de esto de daño? Y vos vení que me tenés que llevar. Quédense quieta, relájese. Ha comido frijoles, ¿eh? Sí. A ver, levante las piernas un ratito. Tranquila, tranquila. Es normal. ¿Pero fue usted? Sí, pero es normal. Ya llegué. Oh, qué hambre. Mamita, sorpresa. ¡Qué hambre! Me prepararon el almuerzo, mis amores. Bueno, lo dejo, mamita. Gracias, mi amor. A ver, ¿cómo? Qué bueno se ve esto, eh. A ver. ¿Y qué tal? Mmm, me encanta. Delicioso. ¿Y esta receta? La mujer por internet. ¿Por internet? No, mami. Una señora que se llama mi ex. Del señor mi papá. ¿Mi ex? Sí, mami. Mi papi me dijo. Voy a llamar a mi ex para que me diga cómo hacerlo. ¿Qué? Así. No, corra. Pero mi amor, no te pongas así y ven. Es que sí.